Hola chicos de conocimiento, soy Estropella, falso profeta de la ignorancia Ven que ayer hice un directo que duró como 4 horas de las cuales digamos solamente 2 valieron la pena porque las otras 2 literalmente me quedé dormido que hablaba sobre la bibliografía que iba a mencionar respecto al tema de las pseudo-religiones Bien, pues ya no la pude poner porque la verdad, les digo, tenía sueño, me dio un chinguero de hueva también yo a ponerla y aparte, porque ya mi máquina estaba empezando a trabajar lenta por este pedo de que consume mucha memoria física también en muchos tipos de hangouts y pues bueno, pues ya para ahorrarles digamos que el chistecito que les hice pues este, bueno, de quedarme dormido, que fue una falta de respeto, lo admito lo voy a mostrar básicamente desde mi screenshot que me da mi aplicación para webcam el libro que tengo de Ríos que se llama Supermercado de las Sectas y viene mucha información que aunque digámoslo así, es antigua porque estamos hablando desde 1997 más o menos, creo, ahorita voy a ver bien el año en que se elabora este desmadre con el que Ríos hace este libro mucha de esta información todavía es válida, todavía es este, cómo decirlo así todavía no es obsoleta porque puede utilizarse para sectas que aún y pseudo-religiones que aún existen en la actualidad dentro de todo este pinche desmadre y a su vez, de nuevas que han surgido tanto hablando por ejemplo de este pendejo del Víctor Damián Rosso o del otro idiota de Jesucristo Hombre o de la pendeja de la barba humana o cuanto a otro pinche cabrón mamá testículos que ha salido con la madre de que es la reencarnación de Cristo y pendejadas así, tanto por eso que ya muchos ya han desaparecido como por otras pseudo-religiones, otras sectas chiquitas que han estado surgiendo a lo largo de todo el pinche planeta y nosotros ni siquiera sabemos qué trata bien, sin más les dejo el video de todo lo que es la explicación del libro no les voy a leer todo el libro porque si no me inventaría un video de unas 6-7 horas y no lo podría soportar mi máquina porque tendría que ser un video más grande de más de 2 GB de memoria y solamente les voy a resaltar algunos puntos que quería tocar y van a ver que a partir de este libro principalmente, después voy a leer otros también, que tengo ya por ahí mi almanaque de libros voy a empezar a hacer los ataques específicos y directos a varias cuestiones como el movimiento New Wave o otras subdivisiones del cristianismo o el satanismo y todo esto es madre bien, sin más pues los dejo con el video del libro bien, pues comenzamos aquí está la captura del libro como ustedes ven es elaborado por el monero mexicano y también crítico social el intelectual Eduardo del Río García también conocido como Rius el cual es creador de varios éxitos como la revista Los Super Machos y la serie de cómics bueno, no cómics de historieta crítica llamada Los Agachados básicamente de Los Agachados Rius utilizaría esta historieta como base para empezar a hacer toda la serie de libros hasta ahorita son 60 libros de críticas a la sociedad a la religión al sistema de gobierno mexicano a muchas estupideces que la gente en sí hace por naturaleza a Estados Unidos a la Iglesia Católica en fin digamos que es uno, digamos de los precursores fuertes de lo que es la crítica social mexicana yo puedo aparte de Rius hay otros personajes que también son moneros como Fisgón uno como Tato y otras personalidades Tato pues puedo referir a dos personas uno que se llama Tato así como tal o sea, se firma como Tato y ustedes lo pueden encontrar en la revista que también en la que colabora Rius llamada El Chamuque y los Hijos de la Verna y este otro me refiero a Tato Garibay al burero y al este escritor cómico digamos que por toda esta digamos nuevo atendido de la juventud bueno, ya necesitan juventud y están todos ancianos con todo respeto que más bien ellos tratan de denominarse como este no sé yo no recuerdo cómo decían estos cabrones se denominan ay wey se me fue el grupo de moneros críticos nacionales eh la crítica digamos ah, la prensa crítica gracias a estos weyes de la prensa crítica de esta de estas personalidades aquí en México empezó a darse lo que había tardado por muchos años desde que se funda los periódicos el Aguisote y el Hijo del Aguisote antes de la revolución de hecho ah, ellos se hacen se hacen llamar los herederos del Aguisote porque básicamente su sistema de crítica y su análisis y de y su sistema de investigación es muy parecido al que se usaba en el periodismo crítico de la época del porfiriato y que es funcional en la situación que vive México y el mundo actualmente para hacer la crítica respectiva no tiene nada que ver con el desmadre de Charlie Hebdo que solamente es humor negro que es sátiro lo de idiota la verdad no se le puede catalogar de otra forma para los europeos y para algunos musulmanes no radicales eso es este libertad de expresión y crítica social pero realmente es solamente humor sátiro o a lo idiota nada que ver con el verdadero pensamiento crítico del monero mexicano y digamos que gracias a estas personalidades que sería lo equivalente a nuestro periodismo Gonzo aquí en México empiezan a salir toda esta gran cantidad de pensadores tanto de internet como intelectuales este físicos y también imágenes de la televisión como tenemos el famoso Anticristo 2007 que por un tiempo también lo conocimos como Ruiz Salgado tenemos este a Paco Taibo II que es el que ha salido mucho en los programas de The History Channel tenemos a incluso ya personalidades consolidadas dentro de lo que es varias áreas como la arqueología las artes plásticas la actuación etcétera por ejemplo tenemos al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma al actor Damián Alcázar al actor Joaquín Cosio a varios pintores y varios bailarines de alto renombre mexicanos y varios músicos y sobre todo gente que es parte de ciertas bandas de rojo así por ejemplo los güeyes de Cafetacuba que lo malo que esos cabrones se volvieron medio veganos bueno no medio totalmente veganos y como que se volvieron estúpidos pero digamos que aún así siguen siendo críticos fuertes sociales no les creo mucho el cuento ni a la pendeja de Kirill de Castillo ni al güey este de Diego Nuna ni a Gael García ni a Eugenio Derbez porque cuando les conviene están a favor de la izquierda y cuando no están a favor de la derecha pero de la derecha que está en contra de la derecha que está gobernando en este momento por ejemplo cuando estaba gobernando Calderón con el PAN en un principio estaban del lado del PRI después estuvieron del lado del PEGI y de repente volvieron a estar del lado del PAN o sea no mames no les creo mucho su cuento tampoco por ejemplo el de Héctor Suárez que si bien es un actor muy bueno sobre todo un cómico muy bueno y muy crítico y se ha catalogado como una persona bastante crítica a nivel intelectual social económico de lo que es la nación el peor es que el güey también tiene residencia estadounidense es nacionalizado gringo aparte de ser mexicano y el güey pues estuvo colaborando con este partido pendejito de encuentro social que básicamente es un partido creado por todos los pendejos que ven aquí en la portada incluyendo fanáticos religiosos católicos y cristianos y pues como que eso le hace que pierda cada debilidad bueno para pronto después de que sale digamos esta otra oleada de pensamiento que digamos de toda esta gente el más conocido a nivel social media en internet posiblemente es el anticristos 2007 y más también en su faceta como resalgado y junto con algunos de los pensadores conspiranoicos este recios como lo que era catecón 2006 bueno lo es porque está activa o lo era catechamucos o el autor de la serie la llegada después viene toda la segunda generación de pensadores críticos a la cual yo pertenezco críticos de internet y de esa generación digamos que yo soy de los poquitos que sobreviven dentro de ellos puedo contar a mis colegas que han estado ustedes viendo que han colaborado conmigo mi amigo Oscar Kennedy este compa de Jorge esquizofrenia natural también esta escuela el enviado de Satán y todos estos güeyes son de esta línea de crítica hay una tercera generación de la cual ya se perdió la gran mayoría o se convirtieron en puros pinches chachalacos vendidos de gobierno como el pendejo del Nopal Times muchos güeyes que están dentro del crew de SDP Noticias y de RT Noticias en Español este los estúpidos de mi intertanto en México que son los desinformadores de cagada y está este güey del idiota de Chumel Torres que es la que es la la lamida de huevos al gobierno hecha persona ya después de estos pendejos que se vendieron completamente sigue una cuarta y última generación de críticos que ya su voz digamos es menos oída tenemos por ejemplo este como ejemplo al camarada Orstak a Virginia Oscar también cuando aparte que saben que su canal es de entretenimiento de así hacer retillos y cosas así retos buenos está eso no son penejadas como otros clásicos retos es un güey que también cuando al menos ha estado con nosotros en los directos hace críticas muy brutales y análisis muy brutales entonces digamos que podemos decir que hay cuatro generaciones en internet de intelectuales no intelectuales críticos sociales que derivaron gracias a esta comunidad tanto la comunidad digamos más media de lo que es medios de comunicación grandes como televisión radio como de profesiones fuertes incluyendo a mucha gente que se egresaba de la UNAM que a su vez ellos fueron herederos del pensamiento de los nietos de la UISOTE podemos decirlo así que es Rius y todos los moneros mexicanos críticos digámoslo así que yo como soy segunda generación de esta red de críticos yo sería un tataranieto de la UISOTE básicamente pero bueno ya omitiendo toda esta introducción vamos con lo que nos compete que es el libro como ustedes pueden ver voy a ir despacito se llama el supermercado de las sectas aquí lo tiene Ríos aquí está la editorial Grijalvo que era así se llamaba antes la famosa editorial Grijalvo que era una editorial mexicana de difusión libre digamos de las primeras editoriales mexicanas de difusión libre que no solamente se enfocaban a libros didácticos sino que también se enfocaban a libros de novelas cuentos libros informativos y también contenido de este tipo de autores Grijalvo fue la fuerte competencia para Fernández de editores también otra empresa mexicana y en cuanto a lo didáctico fue competencia de Santillana de Trillas y de la editoria Salvat de hecho Salvat lo que pasó con Salvat que parte de Salvat fue absorbida por JGH Editores que fue el área que se enfocó en el desmadre de la arqueología y lo demás que era historia y cosas populares la absorbió Grijalvo el que sabe bien cómo está el desmadre de las editorias es mi papá mi papá porque él trabaja en una editorial y él como le encanta leer también y le encanta investigar todo estar al tanto tanto de su trabajo como de lo que le llega a interesar digamos que es algo que desde mi padre que nos llama la atención algo y nos ponemos a investigar como locos él sí sabe mejor que este detalle como nació Grijalvo y como en instituciones editoriales bueno ya saliendo en esta otra mini introducción aquí nos muestra en la portada una gran cantidad de pseudo religiones sectas y demás mamadas de mamarracho o de testículos que pueden aparecer en el libro algunas no aparecen o solamente son mencionadas momentáneamente porque Rius en ese momento no le creyó darles mucho renombre no creyó darles mucha mucha importancia y de hecho estas son algunas de las que de las que están metidas muy cabrón en el asunto de la cosmogonía nacional o sea no estoy hablando de las otras sectas que hablé en el último directo de las sectas peligrosas de Japón de Estados Unidos de Guyana y otros países donde la gente hacía suicidios masivos asesinatos en masa y pendejadas por el estilo no se enfocaba básicamente en lo nacional y aquí este libro lo que me encanta de lo nacional bueno de que analiza todas estas sectas pseudo religiones y denominaciones del cristianismo sobre todo porque la mitad del libro se dedica básicamente a criticar denominaciones cristianas es porque él lo aborda desde un punto de vista trascendental que parte desde el desmadre económico y la que vamos a involucrar en la red de corrupción que ya de por si existe en México a nivel gubernamental a nivel de nexos con carteles del narcotráfico o en otras mafias y a nexos con gente de poder en el tiempo de Río y la gente que tenía bastante poder era quienes tenían control de las editoriales precisamente sobre todo era de los periódicos y quien tenía control de los medios de la radio y de la televisión ahorita ustedes saben que quienes son fuertes de televisión tantas ya grandes al cine y internet pero de todos modos aplica muy bien la forma en como él explica como joden la economía esta bola de putos y bueno aquí vienen los principales de los que habla Bormones los New Age pero él aborda New Age como secta pero les reitero los New Age es un movimiento completamente cabrón grandísimo que abarca muchas de estas autorreligiones y sectas no es en sí algo algo firme algo consistente no es algo es una aglomeración es una amalgama de muchas pendejadas que de hecho aparecen en este listado por ejemplo un ejemplo de estas pendejadas esta madre si da yoga más bien te da sida mientras haces yoga o puedes así esta mamada de meditación transgenital niños de dios que como les digo hay unas sectas o sea autorreligiones que con el simple hecho de leer los nombres dices no mames estas cosas son gente loca que te va a ir como diría mi amigo Oscar Kennedy van a ir a tu casa y van a matar a toda tu puta familia metafísica no hablo de la metafísica como un punto de vista filosófico hablo de la rama pendeja que de repente muchos este pendejos de los new wave y muchos esotéricos y mamarrachos de este índole empezaron a utilizarlo para justificar teogónica y teológicamente sus idioteses y le pusieron bien fácil metafísica yo creo que esos pendejos en su vida han de haber leído el libro de metafísica real original que es de Aristóteles en su vida han de haber leído los estatutos y los escritos de San Agustín de Santo Tomás Aquino de Tomás Moro de Averroes un científico y estadista e intelectual musulmán vamos ni siquiera los cuadernillos personales por ejemplo de Isaac Newton o de Nostradamus si Nostradamus aparte de que el güey era o que es que tenía profecías y que la chingada tenía cuadernillos personales donde hacía análisis propios tanto del clero como de su propia visión teológica por si no lo sabían muchos los escribió como epístolas personales y como epístolas de su hijo no como las famosas dadivas y las famosas cartas de nuestras profecías no y aparte otra cosa Nostradamus era un médico por los que no sabían eso muchos creen que Nostradamus era una especie de profeta una especie de misionero mamadas por eso no nos tratamos era un médico de ese tiempo solamente digamos que o tenía muy buen muy buen análisis estadístico por digamos un mayor desarrollo cerebral o tenía algún problema neuropuncional ya sea en la glándula pineal o en la área 9 o 10 9-10 y área 34 de Brodman igual son área prefrontal cerebral o no sé tenía mucha noción del azar y muchas de las cosas que hablaba obviamente sus metáforas eran realistas y pues de alguna u otra manera se cumplieron no estoy diciendo que diciendo ay las profecías son reales no 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 porque así como muchas cosas que él dijo se cumplieron otras no pasaron ni pasaron nunca o son demasiado iberosímiles por ejemplo Nostradamus él había predicho eso de que decían que el mundo se iba a acabar en el 2000 no lo predijo Nostradamus esto de hecho dentro de estas pinches sectas salió la pendejada de que según el mundo se iba a acabar en el 2000 Nostradamus dijo y de hecho para eso lo recomiendo que vean la película de las profecías de Nostradamus producida dirigida y narrada por Orson Welles el famoso locutor de radio de ciencia ficción de los mediados y fines del siglo XX que y también una leyenda dentro de lo que es la literatura de ciencia ficción y también de las primeras personas que empezaron a investigar lo del fenómeno OVNI de manera realista y una persona que era bastante era muy asertiva en cuanto bueno era tanto era fan como era muy asertivo y analítico en cuanto a los escritos de personajes como Julio Verne Stakashimov Oscar Wilde George Orwell Aldous Huxley y tenía un repartorio intelectual bastante cabrón o sea vean esa película aunque está viejita véanla y van a hablar realmente de las profecías más relevantes y cómo estaban escritas literalmente de las cartas y las epístolas y de hecho Nostradamus dice que el mundo primero que a partir del 2007 iba a desatarse una tercera guerra mundial dirigida por un tercer anticristo que venía de Arabia no hablaba del mundo árabe hablaba específicamente de Arabia y que esa guerra iba a desatarse en una guerra nuclear que iba a acabar con Londres con París con Nueva York y con la Ciudad de México y esa guerra iba a durar entre 7 y 20 años o sea este digamos que del 2007 hasta el 2014 del 2007 hasta el 2027 básicamente sí del 2027 y esto confluiría en que se desestabilizarían totalmente tanto la Unión Soviética como el sistema neoliberal bueno no neoliberal sino el sistema imperialista gringo y eso terminaría confluiendo en una alianza que terminarían destruyendo este anticristo y este limpiando el mundo del ataque que hizo este cabrón a la Tierra y después de todo este periodo iban a pasar mil años de paz y después de esto él les decía exactamente el 28 de mayo del 3872 a las 5 y media de la tarde se iba a acabar el mundo pero iba a acabar digamos que nunca explica por cómo se acaba si él incluso lo habla como la mano de Dios va a ser la que acabe con el mundo no habla que va a explotar o van a caer asteroides o va a venir un nuevo anticristo o madres no solo dice que se acaba quizás se acaba una era pero ustedes saben que si bien vivimos en una guerra mundial constante que deriva desde el punto de vista cibernético desde un punto de vista intelectual desde el punto de vista sociopolítico y también pueden considerarse que estamos en un estado de guerra mundial porque hay minigarritas en todo el pinche planeta no se desató hasta el momento una guerra nuclear si han habido pruebas nucleares por parte de Corea del Norte por parte de Irán por parte de los mismos gringos aunque dicen que no de Inglaterra de Francia y de Israel si han habido pruebas nucleares pero no ha habido digamos ataques masivos y de hecho hasta la fecha bueno París sí ha sufrido atentados pero han sido atentados y orquestados por pendejos no ha sido un ataque directo con un arma de destrucción masiva París sí sufrió París sí sufrió ataques pero y Nueva York bueno lo que son algunas calzadas y así por ejemplo de las Torres Gemeras no fue un ataque nuclear y lo de la explosión de la carrera de Nueva Jersey de los dos ¿cómo es? pendejos los estos árabes pendejos que empezaron a detonar unas bombitas sucias y matar gente en un pinche maratón pues no pasó de ahí pero Nueva York sí espera de hecho sigue produciendo económicamente una gran un gran producto interno bruto y ni se diga la Ciudad de México la Ciudad de México desde creo que desde nunca ha sufrido ningún atentado bueno eso si no consideramos la conquista de América que bueno la conquista de Tenochtitlan que básicamente involucró la destrucción de toda la Ciudad de México de Tenochtitlan para poder poner encima la nueva Ciudad de México que es la donde vivimos pero de ahí en fuera pues no ha sufrido nunca un atentado la Ciudad de México ni mucho menos ha sido atacada por una ojiva nuclear aparte que para tirar la Ciudad de México que es la ciudad más grande en extensión del planeta necesitarías una bomba como la Tsar porque ni siquiera la Castle Bravo u otras misiles nucleares balísticos que tiene Corea del Norte o Rusia tienen la suficiente potencia para barrar completamente con la Ciudad de México se necesitaría una bomba como la Tsar que si tendría el alcance la potencia y el área de radiación de expansión de radiación suficiente para destruirla pero bueno eso estoy hablando de un ejemplo de lo que es de la metafísica también mencionan PT Costales esto es una denominación cristiana testículos de Jehová digo testigos de Jehová este dentro de un momento hablaré bien de estos pendejos Hare Krishnas ahorita voy a tocar ahorita que veníamos leyendo el libro Carismáticos estas otras denominación cristiana el reverendo Moon que esto lo vimos en el video anterior que lo manejaba lo manejaron muy suavemente los dos videos donde lo mencionan esto me habla de la Baja y Santería que no tiene que ver con la Santería original el Opus Dei que es una orden religiosa católica que es de las mayor control económico del planeta y son también bastante desgraciaditos oración fuerte al Espíritu Santo yo creo es parecida a la mamada esa que vimos de la cosa del culto para reivindicar los diez mandamientos a los güeyes que terminaron quemándose vivos y matándose entre sí creo que es algo parecido este Kundalini Yoga esto del Kundalini Yoga y esto lo advierten muchos conspiranoicos y lo advierten también mucha gente que está metida sobre todo en el neognosticismo y sobre todo algunas comunidades cristianas si advierten que dentro de esto del Kundalini Yoga independientemente que invocas al diablo a seres del bajo astral o pendejales así que te van a meter Kundalini Yoga es muy peligroso porque si lo se ha comprobado científicamente y médicamente el tipo de rutinas que haces pueden acelerar o disminuir de manera brutal tu presión arterial y eso te puede generar en un paro cardíaco y te puedes morir entre otras cosillas que también van a venir en el texto cienciología dianética la dianética era lo que les iba a decir es el libro que es como la biblia de los pendejos que eran esta mamá de la cienciología la segunda entre comillas biblia es una novela que se llama misión tierra y esta es la que habla precisamente te explica un poco más del rollo del inventado Xenu yo por ahí tengo el libro del no recuerdo donde la vente a ver si existe porque nunca lo terminé de leer creo en el tercer cuarto capítulo que habla del tomo uno que se llama el plan de los invasores habla de la historia de Xenu que el wey vivía en su planeta y el wey era un investigador lo mandaban a estar haciendo rastreo de los planetas que había alrededor de la galaxia como no era ciencia ficción la neta si está interesante no voy a decir que es una mamada no si es un poco interesante pero ya que eso lo hayan agarrado con movilia pues no chingues wey que otras pendejadas hay la doctrina que tomaron a partir de las ideas de este wey del maestro Osho esta mamada del Saibaba Maharishi espiritualismo espiritualismo también es otra cosa que enfocada desde un punto de vista filosófico no es malo enfocada desde un punto de vista religioso es una mamarrachada también los Maitreya otro pendejo que se creía Cristo estas malditas ratas de la luz del mundo voy a utilizar bien este libro porque quiero hablar bien específicamente de estos pendejos de la luz del mundo reiki o otra cosa que lo único bueno que tiene son las músicas de armonización más allá del culto que quieran o crean si te va a generar una armonización de ondas de funciones cerebrales y si se ha corroborado no sé que este wey de Connie Mendes lo de la pendejada de Diego Durandia el tarot puro puto fraude milenaristas no sé que me decían los ufólogos en general hablando de los ralianos hablando de sectas de este UFO y mamadas así y etc yo lo que podría describir realmente a lo personal yo solamente lo diría así pendejos estúpidos idiotas imbéciles pendejos 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 ya dije pendejos 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 idiotas lamesables que más que otra que otra este tarados tarados soretes soperútanos cerotes sobrates pajaretas pendejines pendejos 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 enchufamacanas pendejos ya dije pendejos pendejos y etc de pendejos es lo que yo realmente leería de todo esto bien aquí imagina un poco graciosa que por desgracia tiene que ver con la actualidad una virgencita México siempre no las drogas no leas cree no dudes miren fíjense en esta imagen no dudes no leas cree básicamente estas dos palabritas son este el himno del posmodernismo leemos que esta cosa nació antes que el posmodernismo pero el posmodernismo se apoya mucho de estas religiones para tener una fuerza tremenda y para al fin de cuentas desgraciar lo que actualmente es nuestra sociedad canadien club admiral televisión que más hay un hecho dibujado sobre una vieja encuerada se acaba el mundo solo el papa salva básicamente esta imagen es la expresión de lo que es nuestra sociedad en la actualidad y es triste y esto o sea si ustedes vieron el video donde hablaba del como la gente empezó a degenerarse y a empezar a enaltezar pendejos y a degradarle pendejadas y lo veía venir la chica esta Gloria Patricia Sierra hace tres años ahora imagínense Ríos en este libro nos advertía de toda la esmadre que vivimos hoy día desde los noventas o sea desde los noventas la población mexicana al menos como mexicanos que somos debimos habernos agarrado los huevos fajarnos bien los pantalones y poner este tomar decisiones y poner acción en esto y que no lo hayamos hecho o sea es algo que la historia nos va a recriminar hasta el día que nuestra especie se extinga es algo que la historia va a recriminarnos y nos va a recordar a lo largo de los siglos de como cagamos nuestra propia sociedad nuestra propia existencia y nuestra propia evolución permitiendo la proliferación de estos grupos que solamente promueven el pendejismo no se le puede decir de otra forma es pendejismo puro bien veamos el índice un muy personal prólogo que es una secta sectas del New Age iglesias del iglesia de Presley como se crea una secta el Opus Dei secta o sociedad anónima se llama más bien sociedad anónima legionarios de Cristo o millonarios más bien yo diría violadores de Cristo este los mormones el libro de Urantia Dios ha muerto el Nuevo Ejo la viejísima nueva era el retorno de las brujos este Yosvan Rampal el plomeo iluminado la ideología del New Age la satanización del rock los folclóricos Hare Krishna el tianguis del yoga Shida yoga una secta elitista el santísimo Sai Baba Kundalini yoga el tan de moda Reiki la gran fraternidad universal Gosho el genio rebelde el genio rebelde Krish Maury el que no quiso ser mesías la disque meditación trascendental el muy reverendo Moon la cienciología de la dianética los sopas los tictivos que va con nosotros los niños de Dios o el de genere como secta la moderna metatológica con toda Connie Mendes los maestros iluminados del más allá Maitreya y otros cuantos mesiénicos la segunda de Nido de Cristo Ramija para ingeniería Ramija para ingeniería de su oración bastante fuerte al Espíritu Santo Hay Jalisco La Luz del Mundo Las Protestantes en Bola Chamanes con Carlos Castañeda La Santería Chico Píntame Angelitos Güero El Cuento del Fin del Mundo La Madre de Todas las Religiones y Biografía Solamente hablar todo esto siento como si hubiera comido mierda en serio o sea siento que hablo mi lengua y tengo ahí revolcando mierda en la lengua y van a salir los pendejos es que debo respetar las creencias de los demás la respetaría ya lo dije en las otras unidades anteriores en los videos anteriores lo respetaría si tuviera una base teológica válida y si no se metieran con los demás y si no hicieran pendejadas lo respetaría no no lo hacen no respeto aparte otra cosa se respeta al ser humano siempre y cuando esta persona miren vas así el ser humano se respeta por el hecho de que ser humano que es un ser vivo que está vivo pero también hay cuestiones éticas morales y personales en las que un ser humano tiene que ganarse ese respeto obviamente eso no justifica que mates a alguien pero si te justifica en que puedas mandar a la mierda a alguien mandar a chingar a su madre a alguien porque esa misma persona se lo busca un ejemplo hablando ahorita de las religiones ya que le he echado mucha caca a los cristianos los cristianos son un grupo de gente que se pone a cagar el palo siempre siempre con que todo es del diablo si no estás en tu religión te vas a morir y te va a llevar al infierno te dicen dios es amor pero te lo venden con cosas de miedo te lo venden infundiéndote miedo y todas estas cuestiones una persona así no es agradable para una persona pensante o sea dices no mames este güey solamente está promoviendo odio es promover odio es un comportamiento demasiado elitista de decir solamente hay un grupo seleccionado de salvados por parte de dios y es que de a huevo tienes que decir creo en cristo pero también se la daban hay que ver en cristo pero por eso por ende a huevo tengo que hacer todo lo que el pastor me diga y todo lo que dice la libi al pedir la letra si no este nunca fui salvo porque ellos te la manejan de que no pierdes la salvación sino que nunca fuiste salvo o sea entonces no mames güey entonces tienes que básicamente sobrevivir en lugar de vivir para poder ser salvo este no en este ejemplo una persona que te viene a vender todo este tipo de santa de paramayas no lo vas a respetar ¿por qué? porque incluso en un principio te puedes sentir miedo y es normal o sea ¿quién va a querer oír a un pinche psicótico que te empiece a decir dios es amor pero te vas a ir al infierno si no crees güey si dios es amor entonces ¿por qué chingos te vas al infierno güey? no digo que a todos vamos a ir al cielo no yo sí he oído la idea como ex católico y como también que yo me he empatrado en otras religiones no que me haya metido en religiones sino que me he empapado en las religiones de muchas religiones de las oficiales ¿no? de estas mamadas yo he oído la idea de que si existe un cielo un infierno o un destino positivo y un destino negativo para las almas yo creo que existe el alma y yo soy de la idea que no es tanto que ay le reces a chuchitos hablando de cariño a Jesús o que le reces un chingo a la virgencita o que le reces a Mahoma o a Buda o a quien tú quieras no yo soy de la idea en que una persona que respeta el principio básico del mandamiento de Dios en Jesús que dice amense los unos a los otros y eso significa tener una autoestima de una autovaloración que digas ok me respeto y me quiero y valgo mucho te lo dice siempre te lo repitas y a su vez con los demás tratar de llevar la fiesta en paz a pesar de que sepas que además que es una penejada y tratas obviamente no maltratar animales no tirar basura en la calle tratar de ayudar en lo que puedas en la comunidad ser mejor persona cada día y todo esto y no son obras es naturaleza humana si tú mismo controlas tu naturaleza humana yo digo que eso es lo que en verdad le interesa a Dios de nosotros por eso Dios nos dio cederlo y por eso Dios quiere que seamos con él como él quisiera que fuéramos seres pensantes que en verdad nos preocupamos por el bienestar propio y ajeno entonces yo creo que esas son las personas que si merecerían tener un lugar en el paraíso llámense ateos llámense católicos llámense cristianos llámense musulmanes llámense budistas llámense pentecostales llámense testigos de Jehová llámense si hay gente buena testigos de Jehová llámense judíos también hay judíos buenos llámense confucionistas llámense incluso hay de ver uno que otro satánico bueno no pueden saber uno llámense panteístas pandeístas panteístas agnósticos gnósticos lo que ustedes quieran pero que tengan un buen corazón y que hagan todo esto en pro de su favor tanto personal como de la comunidad del mundo de la gran comunidad que es el mundo esas son las personas que merecen también y también personas que pues han luchado toda su vida para su vivir para tratar de darle algo a su familia digamos las personas que están luchando cada día un centavo que sudando o es decir con el sudor de su frente ganándose ese pan para llevarlo a su familia esas personas que también han sufrido cosas muy terribles como que hayan sufrido violaciones o que hayan sufrido maltratos o que hayan sufrido muertes horribles este tipo de personas que yo llamaría inocentes todos ellos son los que en verdad o sea las personas que hablo de estos son los que en verdad merecen estar con Dios realmente y Dios son los que o sea yo considero que si Dios es infinita bondad pues va a admitir a estas personas valiéndole madre que crean en lo que crean pues al fin de cuentas todas terminan con cuando creen en el mismo Dios único y omnipotente llámenlo como quieran y desde el punto de vista intelectual que quieran pero que siempre creen en una misma entidad única cósmica que es Dios básicamente entonces yo soy de que yo considero que esas personas son las que deben ir los que somos acá como toda la banda de colectivo incluyéndome que nos gusta estar cagando el palo de la gente pendeja y estar desmadrando a la gente mala porque de alguna manera y así pues nosotros pues como no somos tan santitos nosotros tenemos que ganarnos a putazos nuestro lugar y esto lo podemos hacer precisamente con estas acciones que de alguna manera también contribuyen en el progreso humano que tenemos que empezar a develar y empezar a quitar velos de la mente de la cara de las demás personas de que oye wey no mames no puedes permitir que se siga haciendo esto esto y lo otro porque te están viendo la cara de wey te están chingando digamos que nosotros a pulso nos tenemos que ganar ese lugar porque si no pues vamos a estar ahí valiendo verga literalmente y la gente que es pendeja porque le gusta ser pendeja y le vale madre la vida la gente que por sí misma ha echado su vida a la basura y sobre todo lo que llamaríamos gente mala la gente repudiable que está dentro de las gente que quiere esas mamarrachadas y se fanatiza y en general cualquier fanático cualquier pendejada como gente en verdad en verdad hija de su perra madre que no dudaría en matar personas en mutilarlas en masacrarlas y hacer exterminios masivos ya no hablando de mafias carteles grupos terroristas o políticos o empresarios o hélicos no estamos hablando incluso de nuestra propia comunidad confiadores de mujeres pendejos que les gusta maltratar y mutilar animales o niños que ya se los comenté en el video anterior me caga esa maldita gente gente que le gusta estar destruyendo la propiedad ajena de los demás buscando problemas en la vida pública toda esta pinche gente yo lo que yo considero que Dios e incluso si esa misma gente se desmadre pero se autodenominan cristianos o lo que ustedes quieran esa gente yo es lo que considero que Dios nos mande a chingar a su madre con el diablo ay depúdranse cabrón yo porque quiero toda esta pinche mierda yo lo considero así entonces se me hace ilógico que una persona un ejemplo un niño que era huérfano es un decir un niño que es huérfano que tuvo que luchar toda su vida ya está trabajando en la calle con vestido de payasito haciendo malabares buscando comida entre la basura tratando de sobrevivir incluso pelear por un lugar contra animales o contra otros niños de la calle o contra vagabundos o contra lacrillas que andaban por ahí para poder dormir siquiera una persona que o mucha gente le hizo el feo o lo hacía a un lado porque no querían darle de comer o algo y que por desgracia digamos haya terminado violado o violada si se está una niña también o asesinado o que lo hayan sacado a los dos estas cosas yo no se medía justo que este niño que sufrió todo eso pero al mismo tiempo luchó por sobrevivir y no era una mala persona y trató de estar bien con su propia persona y incluso una persona que pudo haber sido muy devota a Dios dentro de la religión pero él era creyente en Dios o no creyente pero que había sido ateo ni lista pero que estaba consciente que lo que hacía tenía que hacerlo por un bien común yo no lo consideraría justo que Dios lo mandara al infierno porque ay no dijo este no fue dijo ay creo que en Jesús y ya no o sea yo no lo consideraría justo digo si Dios es infinita bondad infinito por ejemplo tiene que admitir hasta que personas que incluso ni siquiera merecían vivir así por otro lado tampoco considero justo que un pinche güey que gana miles de bar o de billetes y que hace penejada y media este despilpara dinero y vean la pesadilla de los demás por el simple hecho de que digan ay soy cristiano ya creo en Jesús y que la chingada Dios lo sale o sea no no o sea yo no lo consideraría lógico vamos a leer el pequeño pero luego de las palabras mismas de Ríos que habla sobre todo este pinche desmadre que él vio él visualizó cómo iba a empezar a terminar la sociedad humana si seguían estas líneas de estas pinches eborreligianas pendejas cagapalo y bien dice así un muy personal prólogo todavía no me reponía de haber nacido cuando yo había investigado involuntariamente a una secta mis padres habían decidido por mí e inicié mi vida como católico apostólico y romano técnicamente casi todos los mexicanos eso yo los gargué yo había bautizado confirmado y hecho la primera comunión mi madre ah un detallito antes hacía primero la confirmación y luego la primera comunión ahora bueno al menos cuando a mí me tocó hacer primera comunión y confirmación se hizo al revés y no era la primera comunión y luego la confirmación ¿por qué lo hicieron así? pedos de la arquidiócesis y pedos del mismo vaticano realmente yo no lo considero importante dentro de lo que es creer en dios o no yo les dije en su momento yo todos estos ritos y madre y media que hacían en la iglesia el catolicismo cuando yo era católico yo los consideraba pendejadas y no los consideraba innecesarias desde niño desde antes de volverme anticatólico yo los consideraba tonterías creo que si algún sacerdote oye esto va a terminar con un mulgándome lo cual también me vale madre pero si esa es la verdad y bueno como decía este güey ya gotizado confirmado y hecho la primera comunión mi madre decidió meternos a los tres hijos al seminario salesiano otra secta yo de que afortunadamente para la iglesia fui despedida ignominiosamente por descreída luego ya con un solo razón de mi parte ingresa a la secta llamada partido comunista mexicano es que andes a ver al menos yo cuando estuve un rato estuve con los comunistas ahí en mi bachillerato esos cabrones se comportaban peor que secta y aparte que ya no un autofinanciamiento y cabrón y dices no mames güey yo también estoy jodido precisamente me uní al comunismo porque quiero luchar para mejorar mi posición económica social en no de que hacerme rico sino mejorar la posición económica de mi familia mía y de todos los que hay en mi comunidad obviamente derrocando a este gobierno corrupto de mierda y implantando el sistema socialista que fuera más justo para pues tener lo que necesitamos y merecemos güey no me metí para hacerte rico a ti cabrón no estoy hablando de los dirigentes no es el original partido comunista mexicano que existía durante la época de la juventud y la adulta del río que estamos hablando desde los 40 hasta los 70 sino que estaba hablando de un chepartidito chiquito que había en mi bachillerato de donde salí en 1968 cuando la invasión de Praga por la jerarquía marxista no entiendo eso pero bueno desde entonces no he militado a ninguna otra pero las sectas se han metido en mi vida primero un sobrino muy querido se pegó un tiro tras ser captado por una secta llamada los niños de Dios que lo llevaron a un estado depresivo aún no sabemos que le ocurrió en la secta lo más seguro es que lo hubieran violado lo hubieran terapiado cerebralmente muy cabrón es lo más seguro lo hubieran drogado es lo más seguro lo que le hizo matarse cuando acababa de casarse y su esposa esperaba un niño ay cabrón mi segunda terrible experiencia fue cuando mi primera esposa se metía en una secta teosófica llamada los esenios nada que ver con la original secta de los esenios que no era una secta era una comunidad entre la sociedad secreta y una comunidad intelectual de gnósticos primitivos por decir así que había en la palestina de la época de Jesús de Dios Jesús era un esenio y posteriormente otra peor llamada Shida Yoga las enseñanzas y prácticas de ambas sectas la llevaron a dejar la familia Raquel y yo se habla de su hija y a pedir el divorcio todo ello llevó a Raquel casi al alcoholismo y luego a la muerte con mi segunda esposa la situación no llegó tanto a tanto pero si contribuyó a la separación al legarme yo a ingresar a una secta llamada Kundalini Yoga bien por él yo también le hubiera manado a chingar a su madre a la fecha mi segunda esposa no goza que digamos de cabal salud mental comentando esto con don Alfredo Harp Gelú me decía que le parecía estar oyendo su propia vida su esposa se le perdió a causa de otra secta la gran fraternidad universal ay esos chicos de la chingada yo tuve problemas personales con güeyes que eran miembros de esta secta de mi padre y yo que casi nos terminábamos yendo a los golpes pero bueno después les contaré cómo estuvo esa historia secta considerada entre la más light del universo sectario pues les digo por ser entre las más light yo te casi termino agarrándome putazos y mi jefe también con güeyes de esta pinche secta y güeyes pesados o sea güeyes que eran como ya reverendos desnomadas así ¿cuántos amigos parientes vecinos y conocidos han pasado por esa experiencia? ¿cuántos han perdido hijos esposa o han caído ellos mismos en las garras espirituales de esa colección de farsantes y merólicos que se autoyaman gurús y maestros espirituales? respondiendo a la pregunta de Rius vamos a hablar un poco de mi experiencia en mi caso les digo yo he tenido contacto y he hablado con personas que creen en todo y al mismo tiempo en nada de todo tipo uno de mis mejores amigos digamos que mi huevo izquierdo es ese güey igual como todos católico nacido católico y lo batizaron y lo confirmaron lo comunieron muy comunieron católico pero el güey estaba muy metido en una onda de adorar a la santa muerte como también adorar al dios mixtante que era el dios de la muerte y de repente le daba por adorar al diablo aunque el güey no sabía ni mares ni mares y hasta la fecha no sabían que el güey se siente muy malote por escuchar Black Metal y también le daba la onda de estar buscando cosas de demonios japoneses de monstruos y todo ese pedo y estaba un metido ese relajo yo lo entendía y todo y pues digo bueno si te respeto esto que chico eres madre pero pues y aparte lo que ese güey estaba muy clavado con la porque han de saber ustedes que en muchas bandas y barrios también si tienen un código como religioso por si de algún modo y está muy canijo en eso y este güey si estaba muy clavado con esa red de desmadre tenía un amigo que era bien desmadre igual que yo y en su momento era católico su familia católica pero la última vez que hablé con él que fue hace exactamente un año por Facebook porque ya no lo a pesar de que vivimos cerca y ya no lo iba yo a ver este güey como que empezó a cambiar su paradigma en volverse en una cosa como entre cristiano pacifista radicalista estaba muy raro el pedo yo la verdad no quise meter en su relajo porque no sé si iba a terminar igual de loco que él o lo que sí que el güey se volvió más pacífico de lo que era originalmente se empezó a dedicar al gimnasio digamos que fue lo único bueno que le ayudó eso y pues ahí anda güey ahí anda yo supe que en mi secundaria en mi bachillerato había muchas personas que por cuestiones precisamente de meterse con los madres religiosos terminaron suicidándose a mí bueno yo he sido digamos no presa pero he sido un coto bueno sí preso en el sentido de que no son una presa sino que querían cazar mi cabeza querían mi cabeza muchas veces para meterme al desmadre de lo de a huevo quererme convertir en cristiano más de una ocasión muchos güeyes amigos míos o no amigos pero que eran conocidos míos trataron de volverme cristiano y yo no a mi madre yo no quiero ser cristiano yo quiero creer lo que a mí se me pegue la gana y ya después les contaré cómo estuvo mi evolución cultural y religiosa tuve una mi primera ex ella tenía muchos problemas que yo creo ya los solucionó y de hecho ahorita la chava ya anda con un con un nuevo novio que es un rapero de mala muerte o sea con respecto a los raperos pero ese güey si lo veo y siento que me va a agarrar en navajazos curioso porque a ella no le gustaba este tipo de chavos esta chava tenía pensamientos medio era emo pero tenía pensamientos medio darquetos y medio psicóticos era una psicópata reprimida básicamente y ella decía que era atea pero era de las chavas que tenían una autosugestión que terminaban mutilándose ya saben cortándose los brazos y pendejamente a mí eso me enfadaba bastante a mí me enfada a veces me es ridículo y expliqué por qué en el directo eso de que los intentas suicidio o que eres suicidio o hacer esa pendejada de andarte cortando los brazos a mí siempre se me ha hecho ridículo a mí nunca me ha gustado ver que era una persona que yo quiero que yo estimo se automutile yo a muchas más de una vez como digamos como escarmiento y saqué esta manera pero fue la única forma en que entendieron a muchas amigas o chavas con los que yo quería andar o en este caso con mi ex yo me encabronaba y les echaba alcohol directamente donde tenían las cosas cortadas y digo güey no mames no te pasas de pendejas o sea no y se ponían a chillar porque les arriesgó no es que duele y digo sí güey y le digo sí pues también te duele cuando te cortas y te vale madre ¿no? pues aguántese y pues a mí no me gustaba yo por ejemplo cuando hablaba con esta chica yo una vez sí me enfurecí con ella porque ella estábamos todo normal como novio y así y pues de repente los dos nos empezaron a entrar a la calentura y yo ya estábamos entrando en el pinche faje y todo bien bonito el asunto y todo y pues yo le quería pues ya saben dentro del faje te pones todo caliente y todo de desmadre y yo ya me había botado mi chamarra de cuero que en ese momento como saben estaba en la onda metalera me boté mi chamarra de cuero y todo y pues ya estaba con mi playera oscura y todo este ahora sí que enseñando el músculo ajá y pues yo quería quitarle obviamente no brutalmente estilo Jaime Duende sino le quería quitar dedicada pero sensualmente el suetercito que tenía ella y pues se lo logré se abrochar y todo y en su momento ella no quería dejarse que le quitara las mangas y cuando le quité las mangas ella escondía las manos y yo me quedé ¿qué pedo? ¿qué pedo? y yo de repente que le digo a ver enséñame tu mano no espérate y que le no deja de brazo pero digo enséñame tu brazo y pues tenía esos pinches cortes pendejos y digo ¿qué te pasó? y primero dice es que me arañó mi gato y digo no mames los gatos no arañan tan rectamente no me quieres ver la cara de wey si me emputeo o sea si me encabrón y dice no pues es que la verdad ¿sabes qué? tenía bronca y digo ¿por qué no me las cuentas en lugar de estar te mutirando? no es que siento que no me quieren a ver si no te quisiera nadie no estaría andando contigo en segundo lugar o sea en ese momento pues yo digo yo si la quería y la sigo estimando como amiga pero ya no la quiero así ya como antes ya lo superé en ese momento la quería y estaba muy clavada con ella y le digo a ver segunda los problemas lo que se hace es resolverlos no cortándote los brazos que ganas tenía en ese momento una botellita de alcohol porque estábamos haciendo no sé qué madres para ciencias de salud o para química no recuerdo qué dice y le dice eso le dices no manches te arde arde lo si ¿por qué te cortas? es que me duele pero me relajo con el olor ah pues ahora le aguántase y ya pues ella le digo mira me enojé y dije me vas a prometer que no te vas a volver a cortar si no te voy a dejar y a la chingada pues si me lo prometí y todo pues aunque después rompimos y todo por pendejadas y en ese caso yo tuve la culpa pues al fin de cuentas eso le ayudó y ella no volvió a hacer eso y si pues yo creo que poco a poco ya ella fue resolviendo sus broncas y mejoró digámoslo así yo pues también me he conocido les digo tengo tenía un buen amigo que era ateo y luego me echaba mis debates de un deísta con un ateo que es muy interesante cuando oyen hablar un deísta con un ateo dices no manches estos si son debates y bueno no como cualquier mamá de que se pone un evangélico un cristiano un católico un satánico un castigo de Goku o un pinche este cualquier pendejo debatiendo con un ateo termina como peor que mandriles porque al fin de cuentas el deísmo nace también del libre pensamiento de la misma rama bueno el ateísmo y el vedeísmo nacen del libre pensamiento básicamente o sea es muy fácil que un este ateo se entienda con un deísta por el hecho de que ambos son iberpensadores un verdadero ateo no un pendejo que se crea ateo porque por mis huevos soy ateo o un pendejo que se crea ateo gracias a pendejos que vi en internet no un verdadero ateo tuvimos la experiencia de que llegó a nuestra clase de antropología y después de eso les puede contar este ojo mejor llegó a nuestro grupo un güey que estaba metido en una logia amazónica y que estaba reclutando gente yo no me quise acercar y de hecho yo en ese tiempo como estaba con mis ondas metaleras más que con la onda metalera yo también estaba metido con el asunto del partido comunista yo tenía mis y tengo también mis playeras del Che Guevara de Pancho Villa de Miriam Zapata de Cuauhtémoc del emperador de Fidel Castro yo tenía ese tiempo tenía una playera tenía puesta mi playera de Cuauhtémoc y pues los mazones se supone que en teoría son una seguridad secreta que permite el autocultivo personal el autocultivo intelectual y no sé cuánta mierda dicen pero son muy cerrados y según aceptan a cualquier persona que sea de distinta ideología solamente que se enfoquen a seguir la cuadrilla que se distingue la masonería digamos la pauta pero pues no sé me vieron me vio el wey con mi playera de Cuauhtémoc y el wey dice no mames es como si te hubiera traído un crucifijo o algo que lo vi en torio ay wey este por un lado está bien yo no me hubiera gustado quererme coludir con los pendejos masones si no no tendría porque no estaría hablando con ustedes aquí o estaría muerto en el caso que hubiera revelado contra ellos o sería parte de su misma calaña y estaría haciendo rituales pendejos y estaría guiando maneras ingenieras para joder al pueblo con familiares pues ya saben el 80% de mi familia es católica tengo una cuñada por decirlo si una concuña más bien que le hace mucho esta madre de la brujería esta cabrón porque eso está trayendo muchas broncas también mi primo originalmente que fue el que me empezó a meter esta idea originalmente él era libre pensador después evolucionó un poco bueno primero creyente seguía siendo católico pero ya no estaba metido tanto en la católico después se volvió creyente digo creyente después se volvió libre pensador hubo un rato que estuvo con la onda del desmadre de los estos raelianos pero ya después yo creo que él razonó tantito y ya lo mandaron chingada y después se convirtió en un relajo como entre nihilista y existencialista ahora hoy día no sé que chingado sea realmente porque él ya digamos ha trascendido mucho dentro de la cuestión filosófica tengo un tío que él tenía una postura filosófica bastante extremista que ni siquiera yo entiendo al 100% bastante autocentrista o sea bastante centrada en el mismo era ateo pero porque tenía una justificación bastante compleja de por qué era ateo pero no decían sí que no existía Dios sino que él se justificaba como que Dios era algo que fuera que era irracional a la mente y más irracional a lo que es su propia existencia pero llegabas también a niveles de extremismo de decir vamos a exterminar weyes que no valen la pena pero más allá de como yo digo maten buchones maten no ese wey iba de plano a arrasar cualquier wey que no fuera como él y eso pues digamos eran niveles bastante brutales de extremismo mi tía está muy metida ahorita con el relajo de Herbalife por lo que me comentó mi jefe que bueno mi papá mi papá conoce a la familia mi mamá mi tía por un rato estuvo metida con el rollo de los mormones aunque en un principio al menos yo lo que la conocí desde que yo era chiquito hasta hace apenas unos tres unos siete ocho meses antes de que empezara de nuevo con la madre de Herbalife era muy católica era guadalupana de hecho entonces este pero también era entre pero era guadalupana era creyente también casi era raro que fueran misas muy raro iba digamos una vez cada cinco años a una misa mi primo con el el de mi edad ese güey no sé qué chingado de madre creo que él cree nada más en él mismo ha estado metido en el relajo de los realianos estuvo metido muy cabrón en el esmadre de los conspiranoicos también estuvo muy metido en el esmadre de los metaleros pero como viéndolo desde el punto de vista de los trus aunque él siempre negó que según que era un tru pero él era un completo tru que se la vivía con la guitarra más que con otra cosa estuvo muy clavado con la onda de los güeyes que juegan mucho el videojuego de Metin 2 y también pues se metió mucho el desmadre de esta penejada de lo del libro de Orantia no hombre no sé güeyes para que vean una pinche una pinche ficha de allá afuera pues no puedo hablar nada más la mayoría de mi familia pues les digo es católica pero católica de creyente salvo por dos tías bueno salvo por mis tías por parte de la familia de mi papá este por mis abuelas tanto mi abuela paterna que ya más descanse como por mi abuela materna que se iba es ya si son devotas 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 a la pecatólica de hecho mi abuela a la que hoy día no le puedo hablar como hablo con cualquier otra persona porque luego luego va a tachar de herejía las madres que digo y es de esas personas que aparte de que veían mucho la obra o solo son de las que ven como dice el dicho cada quien su santo y la rosa de Guadalupe y todas esas nomadas se lo respeta pero yo no estoy de acuerdo realmente de eso de allá en fuera pues yo si experiencias brutales que tenga con güeyes metidos en este relajo hasta ahorita pues he tenido la suerte que no es cierto si yo hace un año y medio no hace un año más de un año exactamente tuve la gracia o la desgracia de conocer una chava de origen estadounidense bueno no es cierto déjenles cuantos era estar así estaba medio desmaderos el asunto sus papás tienen la nacionalidad mexicana pero no son mexicanos son gringos pero son de origen la madre alemana y el papá de origen no se si belga o irlandés ya no me acuerdo ella tiene tanto nacional gringa como mexicana nacionalidad gringa porque los papás son gringos porque están registrados como gringos y porque ella nació y vivió gran parte de su vida en Estados Unidos pero después tuvo que cambiar su nacionalidad mexicana porque estuvo estudiando un tiempo el bachillerato aquí en México estaba estudiando en Baja California por lo que ella me contó esta chava estaba muy metida con así como ustedes ven que estoy metido con grupos como los Laerio los Kraken son grupos bastante fuertes en cuanto a lo que es cacería de troles y saben que yo estuve en grupos mucho más cabrones que fueron la gran unión patriánica y la legión cacer troles ya les conté mi experiencia de como me chingué por ejemplo al asesino canino como me chingué este güey del José Luis de Jesús Miranda esta cabrón estaba en niveles mucho más heavy de los que yo me muevo realmente y de los que yo no me atrevería a moverme estaba coludida con huellas de Anonymous estaba coludida con huellas de grupos reaccionarios de por ejemplo los indígenas de Estados Unidos o con las de la primavera árabe pero con los cabecillas intelectuales de red casi casi digamos que era una Snowden dentro de la población jodida del mundo digamoslo así y este chavo ya la habían arrestado más de siete ocasiones tanto en Estados Unidos como en México tanto porque terminaba en peleas en manifestaciones agarrando zapotazos incluso con policías ganaderos como porque obviamente le daban datos este logran filtrarle datos de cuando ella se llegaba a meter en el desmadre de este asunto de andar hackeando cuentos de gobernantes y cosas así y pues obviamente la arrestaban los papás como tenían varios como tenían cierta influencia política en el área con diplomáticos de esa zona pues la lograban sacar digamos a los dos meses de prisión pero pues ya tiene sus antecedentes penales esta chava pues yo crecí tener contacto con ella una porque la gente estaba bien guapa y dos porque se me había algo interesante por tenerla como una aliada para cuestiones posteriores que fuera digamos necesario tenerla tener una mano amiga que pudieras usarla no a tu favor pero sí que pudieras usarla en el momento que digamos pudieras que atacar alguien verdaderamente peligroso por el círculo porque ella se movía ella misma me dijo muchas cosas respecto por ejemplo al güey este de Novartis Genocide el güey que estuvo muy popular en la red en la este haciendo promoviendo genocidio y odio y pendejadas ahí por facebook y cosas que también tienen que ver mucho con la con el gobierno de Baja California de Sonora de la Ciudad de México y ella para digamos que encubrir su careta su faceta estaba metida con el asunto de una comunidad notaco muy 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 arraigada muy este como decirlo muy muy fanática muy cerrada y que de hecho había recibido este le habían hecho una entrevista por parte de la televisora pendeja de Multimedio que la división que creo no sé si la división Torreón o la de Monterrey pero alguien le hizo esa entrevista y ella digamos que ya era una cierta imagen mediática al menos en el norte del país ya era conocida y había ido a comicones y a este TNTs y yo creo que a lo mejor dentro de ese mundo las chavas que llegábamos del colectivo llegaron a ver esto a lo mejor saben quién es ya se me fue el nombre creo que se llamaba Elizabeth Elizabeth o este Maribel no recuerdo qué llamaba esta chava y si tenía un apellido pues de origen no mexicano pasa que esta chava pues empecé a tener una plática ya pláticas muy personales con ella pero llegó un momento en que ella cambió mucho y ella me estaba haciendo una invitación pero una invitación de casi voluntariamente a huevo que me uniera con ella para una secta satánica bastante cabrona en la que se involucran sacrificios humanos masivos o sea sacrificios humanos masivos raptos de personas y realmente literalmente ellos se decían que estaban preparando un ejército para Lucifer pero un ejército no como las mamadas de este pendejo de Víctor Damián Rosso no un ejército real de güeyes que estaban dispuestos a matar gente en nombre del diablo y yo me quedé güey no yo no me meto a tu pinche desmadre güey no tanto por lo espiritualista porque tiene una manera por mi espiritualidad de mi creencia yo que soy devoto a Dios realmente en general lo que es el concepto de Dios no nada más en el tiempo que es Dios judio cristiano sino el Dios 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 lo que es bondad o mi potencia y todo eso lo que es Dios yo no puedo estar creyendo en un güey que primero para mí es un perdedor el diablo es un perdedor mal o bien el güey lo mandaron a chingar a su madre del cielo entonces es un perdedor ¿quién va a estar siguiendo un puto perdedor? y yo de por sí ya sigo ya sigo diablos los diablos rojos de mi Toluca de mi equipo favorito de fútbol de México y que no les ha ido tampoco muy bien que digamos por cierto y segunda menos me voy a meter en un grupo donde involucre matar gente y más que digamos que para la iniciación me pidan que mate por ejemplo alguien de mi familia o alguien que yo en verdad quiera o estime o que voy a hacer no sé algún acto delictivo o cosas así que yo no me aviento a hacer ese tipo de penejadas no no estoy tan loco entonces pues yo la verdad le dije sabes que no no quiero saber nada de tu pinche desmadre y la chava pues ella fue la que se sintió ofendida y pues ella me bloqueó de sus cuentas de facebook y de twitter porque también me iba a seguir en twitter pues ya digamos que esa fue la experiencia más cercana de una persona que en verdad se metió en una secta brutalista y wey no mames hasta incluso pues yo me saqué de así de que qué pedo o sea había una persona que ella misma decía yo con la plática que tenía con ella una persona bastante inteligente que yo al menos yo la consideraba bastante centrada metida en una comunidad que sí se podrían aventar a ir y literal ir y buscar a toda tu familia y a aniquilarlas y a ofrecerlas al diablo wey o sea no mames está cabrón wey o sea no hombre no hombre no hombre no hombre de sólo me dan me dan ciertos escalofríos o sea porque yo no les digo hay muchas cosas que ya no me sacan de pedo ya las doy por hechas que puedan existir pero hay otras que aunque sé que existen de sólo imaginarlas no hombre me 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 estremece lo más profundo de la médula ósea así se los puedo decir porque o sea llegar hasta los extremos de psicopatía y de daño mental que pueden tener los humanos está wey está cabrón no sé si me tengan dentro de su lista negra y a lo mejor estén por mi cabeza no lo sé si es así pues de todo nos saben que yo no 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 pues que me cuando me cargan y declaran guerra no me retiro sigo la batalla pero pues hasta ahorita pues al menos de sectas de este tipo no he recibido ataques así que pues al menos yo al menos puedo decir puedo seguir dormiendo tranquilo pero pues sí esa fue la experiencia más cercana una colusión a cosas bastante peligrosas y que tienen que ver con esto de las pseudo religiones bueno ya respondiendo a la pregunta que mismo Rius nos hace en su pequeño prologuito por si puede que a ver cuánto llevó de grabación ay wey una puta hora con sus minutos ya le abre el libro diciendo esto ese libro intenta desenmascarar a sectas sean budistas católicas protestantes o mexicanas y le dar desde las arañas a las ingenuas ingenuas sobre todo es curioso las mujeres son las que tienen a ser atrapadas principalmente por las religiones quisiera después investigar por qué que andan a la búsqueda en el camino de la luz pues wey si quieres saber dónde va la luz pues ve está el pinche la pinche planta de energía wey está la luz entonces pues así espero lograrlo o al menos espero que su lectura le resulte divertida atenta y cordialmente Rius pues sí es divertida pero no así causa coraje bien él nos da una explicación de lo que es secta tomando ahora sí como dice del tumbaburros a ver dice secta doctrina particular enseñada por un maestro que la habló o explicó y seguida y defendida por otros falsa religión o sea es una pseudo religión enseñada por un maestro un maestro o famoso la secta de Lutero de Calvino de Mahoma otra definición conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa otro diccionario el de ateísmo editado editado en la fallecida Urs dice esta sí es del 90 porque ya no ya no existía la Urs secta religiosa de latín secta forma de pensamiento doctrina orientación uno de los tipos de asociación religiosa que se distinga por determinados rasgos la secta surge como corriente de oposición respecto a una u otra orientación religiosa engendrada por las contradicciones de clase la secta puede ser una organización que expresa la protesta de grupos sociales o de los inconformes con su posición en la sociedad de clases antagónicas las sectas se caracterizan por la pretensión a la exclusividad de su papel doctrina principios ideológicos bajo este punto podemos incluso considerar a las tribus urbanas y a muchos movimientos radicales como sectas entiéndase por ejemplo lo que me preguntaba Jorge en el directo que una que una pirámide económica se la puede considerar secta sí se la puede considerar secta el ejemplo claro el balaif les digo en el caso yo vivo con una tía que está metida con esta madre de herbalaif no mames regresando al tema su papel doctrina principios ideológicos valores y preceptos tienen marcada tendencia a aislamiento a creerse elegidas etc lo que se expresa en la aspiración al renacimiento espiritual de sus miembros un rasgo que señala esta posición es la rigurosa observancia de un código moral y de preceptos rituales todo ello conduce frecuentemente al fanatismo maldito fanatismo de mierda y al extremismo pero la mejor definición de secta la encontré en el humorista Leo Prefer que dice si perteneces a ella y crees en ella es una religión pero si no estás con ella y le temes y le odias es una secta si desde un punto de vista anacrónico tiene razón pero digamos que siendo más exactos podríamos usar estas dos definiciones que es parecida a la definición que yo les di para un católico todas las otras iglesias son sectas mientras que para un hindú el catolicismo es una secta una secta y de hecho esto si es un poco como les digo es un anacronismo que es válido porque recordemos que el hindúismo es una religión politeísta que acepta varias cantidades de dioses y cada dios tiene su propio culto su propio santoral y su propia forma de alabanzas de fiestas y así entonces pues básicamente el catolicismo que es una religión enfocada en un solo dios en este caso dios, padre, hijo y espíritus santos a la trinidad pues se puede considerar como una secta más dentro de lo que sería la línea hinduista para que me entiendan un poco este relajo vean la novela o vean la película de la aventura de Pi una aventura extraordinaria no vean toda la película nada más vean la parte en como Pi bueno se llama Pisin Pisin Monitor este él va creando su propia culturalización religiosa dentro de lo que le enseñan sus padres y dentro de lo que le enseñan varias personas puesto que él tuvo contacto venga en primer lugar se los pongo re fácil su mamá era hinduista muy devota pero el papá era un hinduista progresista es decir era un hinduista que se enfocaba en la creencia de sí de creer en sus dioses y todo pero tenía también un pensamiento de librepensador es decir enfocaba estaba tratando de dejar de lado lo que era la cuestión de las deidades y todo y ser más realista con lo que era materialista era alguien dialéctico por decirlo de una manera él un día por querer hacer una broma que le dicen sus hermanos que le hiciera de que fuera a tomar este agua bendita de una capilla católica conoce a un sacerdote católico un padre y el padre le da un catecismo le empieza a enseñar la onda de la iglesia católica y le dio hasta su primera comunión al güey y aparte el güey después conoce igual por una broma que quiere ser su hermano él conoce a en una mezquita a un jerarca musulmán y apende el pilo de chislam y también dice que durante el viaje antes de que pasara la distancia de que se hunde el barco y todo él y su familia se hacen amigos de un chino que era budista y aparte anteriormente trabajando dentro del zoológico él había tenido contacto con muchos ingleses que ustedes saben que los ingleses son anglicanos entonces acuérdense que en ese tiempo cuando nos explica la historia Piscin la India todavía era una provincia una colonia británica entonces pues se empapó de catolicismo de hinduismo de progresismo de este anglicanismo y de budismo y de ¿cómo se llama? y de islam y aparte el mismo dice que él estudió la cabala judía y estuvo estudiando esta penejada de la dianética de la cienciología o sea era un güey que él este combinó todas las religiones que podía encontrar su mente para tratar de dar un autoentendimiento de que era dios y básicamente la historia se basa en que pi tratan además por lo del viaje autoentenderse y entender que es dios entonces ese es un ejemplo de que bueno y él como religión base es el hinduismo podría considerarse que todas las otras religiones que creía normalmente pueden considerarse parte de las como sectas parte del mismo hinduismo que creía si o sea este anacronismo es válido y esta es una historia esto es lo que yo les expliqué en el primer video contra los cristianos y la realidad es que el catolicismo empezó siendo una secta los nazarenos seguidores de jesús de nazaret segregados del judaísmo oficial y es que si no era una secta era un movimiento no religioso era un movimiento sociocultural como el marxismo después del ejemero en lo que conocemos ahora pero bueno y a su vez los protestantes empezaron siendo una secta los luterones seguidores de lutero por sin conformidad con la corrupción de roma exacto pero al paso del tiempo tanto al protestantismo como al catolicismo le han nacido una bola de sectas llamadas nominaciones pero que yo también llamaría pendejadas no es cierto no hay sectas católicas pero como no esos inicios surgieron sectas que se oponían a la doctrina oficial del cristianismo de roma hay vigencias cátaros templarios gnósticos bueno los templarios era una orden religiosa no era una secta arrianos vasilianos bogomilos hay wey paulicianos originistas nestorianos mesalianos melquitas pelagianos evionitas seritianos dioficitas puta madre no mames esta de la verga leer todas estas pinches nombres sáquense una chingada yo y yo quería que bueno de hecho la secta católica más fuerte es la guadalupana se puede considerar una secta porque ponen anteponen a la virgen de guadalupe y en menor medida se ajuda a estadeo incluso de la propia imagen de dios porque se ajuda a estadeo porque es el santo de las causas perdidas y la virgen de guadalupe porque hacen este enacronismo dios es el creador del universo dios es padre dios es hijo y dios espíritu como hijos jesucristo la mamá de jesús es maría por ende maría es la madre de dios y por ende maría superior a dios y por ende en el caso de la virgen de guadalupe es la manifestación de la virgen maría en méxico para la comunidad indígena y la comunidad mexicana de futura y por ende esta personificación de la virgen maría es la virgen guadalupe es la más poderosa por decirlo de una manera y por ende es la chingón básicamente el culto de la virgen de guadalupe no es nada diferente al culto a tonán cincuatlicue que era la diosa madre de los aztecas o mexicas no difiende de mucho de hecho nace de un sincretismo religioso y también se le adoraban el pepeyac y así y se tiraba perigüen de naciones de cotiflán y todo sí o sea y eso es básicamente una secta católica el catolicismo guadalupano y ya más para acá a poco no era una secta la franciscana los franciscanos más bien era una orden opuesta al lujo y la corrupción de la corte vaticana bueno en sus inicios bueno y ahorita pues bueno de las pruebas me remito y mejor me quedo callado y los jesuitas y el opus de y los carimáticos y los millonarios de cristo hablan de los violadores de cristo ah no aunque ellos se denominan órdenes religiosas y obedecen a roma en realidad son grupos autónomos que tienen sus propios santos y ritos y festividades la lista es interminable no saben quién y aparte a ver si los menciona aquí este güey agustinos oblatos verbo divino capuchinos orionitas josefinos pasionistas salesianos salesianos benedictinos cartujos javieranos cervitas con volnianos puta madre con el pinche nombre maristas salvatorianos carlistas hay güey apoco carlitos el de rugras tiene su orden religiosa saletinos tercera orden monfortinos dominicos lazayistas sioneses paulinos santa cruz claretianos etc etc sin olvidar los carmelitas y los este y los que quiero ver si los menciono aquí los jesuitas pero de ellos voy a hablar después estas son algunas de las masculinas más o menos y no pongo las femininas porque no caben pues diga a las protestantes para que quedemos empatados sería imposible listar todas las sectas protestantes técnicamente cualquier pinche feligresía con cualquier pinche pastorcete que se ponga a predicar y se puede considerar secta y la evidencia es que ustedes van a ver en los videos de youtube pastores echándose mierda mutuamente ninguno sigue una jerarquía una orden real este y todos no autónomos y es muy cabrón que un cristiano de x feligresía de x pastor te vaya a otro pinche templo con otro pinche pastor así de huevo se los digo entonces este y yo lo digo que yo les digo yo he convivido con cristianos y a mi me han querido a querer hacer de huevo cristiano dentro de su ideología yo me considero cristiano porque yo creo en jesucristo yo lo veo si les voy a decir la verdad yo si lo veo como dios como encarnación de dios y a su vez lo veo como humano como el humano perfecto el humano que del cual debería ser el ejemplo seguir toda la humanidad para no ser tan pendeja un prodigio de la inteligencia del ser humano o sea quizás no haya existido en la historia de la humanidad alguien con un cerebro tan desarrollado y que al mismo tiempo no se limitaba a dejar de ser humano y una buena persona sobre todo si como todos arranques de ira en la prueba está lo del templo pero díganme quien chingados no se va a imputar viendo que entre comillas un lugar que es para oración toda la gente se ponga a vender casi casi hasta las nalgas quien no se va a imputar otra cosa que le encabronó a Jesús era que en el templo y eso lo veía desde niño con malos ojos Jesús si comía carne para adentro les digo si comía carne comía de vez en cuando cordero y comía pescado que era lo que se comía habitualmente en la comunidad judía porque ahí está prohibido comer cerdo y porque era muy caro conseguir una vaca más para una familia de un carpintero como lo era José que básicamente para el carpintero era de los oficios peor pagados dentro de la comunidad judía y peor dentro de los que eran hechos judíos a huevo es decir los palestinos a los que hicieron a huevo que se volvían judíos los de Alideo tenía todas las de perder pobre José o sea no se pasen de lanza entonces pues no había casi lana para comprar cosas de origen de res lo más a lo mucho leche y algún tipo de queso de lo más barato pero si llegó Jesús a comunicar de hecho él estuvo cuando estaba con la predica él estaba con Pedro y Andrés él entró y al asunto de la pesca también y él también por oficio él era miren algo que me sorprende Jesús es que él era hay güeyes humanos que en la actualidad pues como están los niveles de estrés y de condiciones también de vida que hay en nuestra sociedad también cabrón que encontremos cuelles así era carpintero de oficio maestro porque él estaba ya ordenado dentro de los escenios y aparte por el tipo de conocimientos que tenía de la palabra o sea de lo que es el palmud y la tora ya podía ser reconocido como rabino y era un espectador y reconocido como rabino y aparte pues era maestro visto desde todas las grandes escuelas del mundo en donde estuvo estudiando incluyendo las grandes escuelas de México en ese tiempo Tical bueno Guatemala Tical Tautihuacan y la región de Xochicalco que digamos son las mayores que haces de conocimiento del México prehispánico durante la época que pidió Jesús o sea ya ese güey era un maestro digamos que era un pedagogo con doctorado y todo el asunto que bien fácil te puede dar clases en Harvard o en la UNAM o en cualquier universidad cabrona era doctor eso se puede pues se lo considera médico porque de hecho la idea de lo de la bata blanca nace por la idea de que Jesús él siempre cuando él iba a la prédica y él se ponía a sanar a los enfermos él cuando hacía eso él siempre iba de túnica blanca ya cuando era la prédica sencilla y hacía otros tipos de milagros o cosas así él usaba la clásica túnica de color tierra fea así toda jodida que tenía todos los los hombres palestinos más y jodios de ese tiempo que era el de clase jodida pero él por lo general él usaba esa túnica blanca cuando él iba a curar una pinche bata o sea ya tenía él me fue el que metió la idea de la bata ahí está para los güeyes que estuvieran chingando el año pasado la madre que ahí la bata la bata pues ahí está y más si los que chingan la madre son entre comidas católicos que sea lo que se quieran él fue el que metió la idea de la bata pregúntenle a él eso entonces era doctor era pescador era crítico social era un crítico social muy brutal no digamos no como yo que me ponga así los heridas y matar madres no 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 sino que su nivel de inteligencia era tal que podía diferenciar su análisis teológico su análisis espiritual y su análisis social y político con las parábolas con las bienaventurancias y hacía una crítica brutal que pues eso fue lo que costó la vida al fin de cuentas cuestiones políticas y en cierta forma era una especie de diplomático o sea de político porque llegó a congeniar con concibir con muchas personas de todo tipo tanto gente de dinero como gente pobre sobre todo el ser como mucha gente pobre tanto una santurrona como una prostituta tanto a un pobre vagabundo un pobre leproso judío palestino como a un centurión romano y los les hablaba y todo pues sabes que todos saben que todos son iguales para mí son seres humanos yo los trato como se debe y ya y era filósofo o sea era una maravilla de ser humano viéndolo desde el punto de vista humano ya no hay en la tierra y si hay pues muchos lo son no por convicción para ayudar al prójimo sino porque definitivamente les dio por creerse la gran verga y por eso lo son y pero luego hacen muchas cosas pero las hacen mal y algo que bueno hablando de lo de Jesús dentro de estos temas Jesús él como le digo de vez en cuando consume carne pero no consume completamente carne su dieta pues casi como la mayoría de los palestinos consumían cereales panes sin levadura trigo cebada cosas pero él también cuando desde que era niño él tenía bastante respeto a los animalitos como obra de la creación pues obviamente de Dios y pues porque al fin de cuentas son también seres vivos se dice no se está seguro pero en libros apócrifos se habla que Jesús de niño tuvo un perro y que Jesús de niño hacía milagros como el hecho de hacer figuritas de barro de pájaros otros animales y les daba vida y los cuidaba como sus mascotas Jesús también por lo que se describe de lo que se sabe de insamna en los mayas se habla que Jesús cuando estuvo un rato con ellos que uno de los animales a los que le gustaba tanto ver en libertad era al quetzal al águila y a las mariposas por lo que saben que el área donde vivían los mayas es una zona selvática y hay una gran cantidad de mariposas antes había más quetzales que ahorita y pues la población de águila real estaba esparcida para esta área había águila arpilla y otros tipos de águilas y él lo que le gustaba ver eran los animales en libertad o sea eran animales de trabajo que se les tratara con cariño fuera un burrito fuera un caballo fuera un camello fuera un un borredito lo que ustedes quieran y lo veía con mucho respeto entonces a él se le hacía una pendejada también que iba la gente a sacrificar animales para que les curaran los pecados y en ese mismo lugar tenían a los animales encerrados los tenían en las canciones pateaban las jaulas y obviamente esos animales que iban a vender para matarlos y eso digamos que llegó a un punto en que pues dijo ya ahora es cuando y pues manda a chingar a su madre de toda la gente de toda la gente del mercado o sea por eso digamos eso para los que sepan pues Jesús también era un animalista pero un verdadero animalista y no un animalista de esos pendejos que hay en la actualidad y es algo que yo yo este respeto mucho de su imagen ¿por qué lo menciono? porque o sea vean todos esos puntos que tienen de buenos Jesús y trató de enseñárnoslo para que toda la humanidad sea como él fue y lo único que hicieron fue ser de su nombre negocio o sea y nacen todas estas mamadas que ahorita van a venir se llaman todas las sectas protestantes y hablando de eso Jesús nunca dijo échenle mierda a su hermano este porque o sea nunca en primer lugar nunca vino a fundar la religión hasta pronto no vino a fundar la religión vino a enseñarnos lo que era en verdad ser un ser humano de bien obviamente ser humano pendejo como somos ahorita él nos vino a poner la mente en el cielo pero los pies en la tierra pero pues la gente es pendeja y le vale madre entonces este hay muchos entonces si no era el hijo de Dios ¿por qué? digo si era el hijo de Dios ¿por qué no hizo que todo el mundo siguiera su palabra? no es tanto eso hay una cosa que llama Libra de Vedrío y que de hecho nada más la Biblia la anunciona todas las religiones antiguas y oficiales lo hablan el ser humano es una especie prodigiosa y una especie bendecida porque es una de las especies pocas que hay en el universo que poseen este Libra de Vedrío y tienen la libertad de decir lo que se despegue la gana y es lo único que ni Dios ni el diablo pueden transgredir la Libra de Vedrío tú eres libre de hacer lo que se te pegue la gana pero tienes que estar consciente de la responsabilidad de hacer pendejadas entonces pues tú tienes la libertad de hacer caso a lo que te venga a decir alguien con más inteligencia que tú con una mejor persona que tú y que dice bueno voy a ayudarte para que seas buena persona y al menos pues de superarte tienes la libertad de oírlo y hacerle caso y tienes la libertad de hacerte pendejo y mandar o como hicieron otros putos de mandar y matarlo o como hacen actualmente todo el mundo que nada más lucra con el nombre pasó lo mismo con el Che Guevara básicamente su cara se ha convertido en la estampa de marketing más vendida en la historia después precisamente de Jesús cuando el Che Guevara estaba en contra del capitalismo salvaje pues él era socialista y terminó siendo el icono del capitalismo salvaje o sea ironías de la historia bueno ya saliendo un poco de este pinche relajo les decía yo conozco mucho como está de este desmadre y yo les expliqué por qué yo me puedo denominar cristiano yo lo que miedo de Cristo es todo eso yo me considero cristiano por eso quiero ser como él en el sentido de querer seguir su verdadera palabra y su verdadero ejemplo de que sea así claro primero tengo que pensar por dejar de hablar con tanta pinche grosera así lo sé y dejar de estar tan broncudo pero pues es que también la gente como le vas a hacer entender a veces a veces ni a palos se entiende la pinche gente pero precisamente como yo lo hago esto yo siempre les digo cuando me quieren querer convertir mira yo amigo yo soy cristiano pero te explico por esto 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 a mí no me vengas a decir volvete cristiano diciendo que Jesús es tu salvador al simple hecho de decir Jesús es Dios y está en mi corazón y todo pues vas básicamente es decir Jesús me salvó un decir pero también otra cosa el hecho de decirte cristiano no es y es algo que ellos dicen y al mismo tiempo se contradicen es un modo de vida al decir cristiano ser un modo de vida no es hacer lo que diga al pie de la letra de la biblia no es hacer lo que Jesús quería que hiciéramos como humanidad y es lo que uno trata de hacer en su vida y yo no yo trato de hacerlo en mi vida y eso es lo que yo llamaría como cristiano de ejemplo por eso yo me puedo decir un pandeísta más bien cristiano yo saben que como deísta y bueno más bien pandeísta yo no la biblia más que para referencias teológicas y de este tipo pero pues no me importa porque digo tengo la certeza de que esta persona existió o sea Jesús existió vino para hacer un cambio en la especie humana que la gente lo hizo para hacer un cambio para mal inventando la iglesia catálica el protestantismo y todas estas mamarrachadas pero que todavía quedemos pocos que tratamos de retomar lo bueno entonces este yo no por eso digo yo no a mí no me vengas con que leeme tal pinche versículo de la ley no no también o sea algo que también nos enseñó Jesús es que vive como tú puedas y como logres ser feliz algo que tenemos los humanos que tenemos que tener que tenemos que ser felices y esperar que Dios nos va a ayudar y todo cuando sea el momento pero también hay que tanto resolver nuestras broncas como también ser felices con lo poquito que podamos tener y más con los logros que podamos alcanzar porque eso es la verdadera esencia del ser humano superarse no me vengas a vender la cosa que para estar con Dios tengo que vivir con un pinche yugo o sea no muchos se van a decir Dios este quiere borregos serviles quiere su borrebaño pero yo soy de la idea más bien Dios quiere almas libres o sea no hizo la humanidad que fuéramos borregos nos hizo a los humanos como leones y los leones andan libres si pero ellos no se entran si es cierto pero son libres los borregos tienen que seguir a huevo a alguien los leones no los leones se siguen a sí mismos y protegen lo suyo así que básicamente yo los veo así Dios quiso que los humanos fuéramos leones no borregos y es por eso que siempre se critica cuando alguien es una pendeca y siguiendo a otro pendeca es un pinche borrego y de hecho más que ser algo de orgullo es algo despectivo y así ha sido siempre por eso les digo o sea yo puedo hablar y conocer muy bien todo esto de madre porque le digo yo he tenido amigos que están metidos super relajo y me han querido meter y obviamente me mando la lechina de no no quiero meterme en su padre este pero si se como está un poco este 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 pinche revoltico de denominaciones que también tiene sus denominaciones vamos aquí vamos a estar hablando del pinche choro que es este pinche circo pues no voy a decir de otra forma dice bautistas existen 23 diferentes denominaciones puta madre episcopales calvinistas moravos presbiterianos metodistas igual 18 diferentes iglesias ale madre mormones evangélicos reformistas cristianos los autodenominados cristianos gedeones testículos de jehová luteranos congregacionalistas IMSA eso suena como empresa mames asambleas de dios ay wey este pentecostales nueva jerusalén bueno es que los mormones y los títulos de jehová realmente no se deberían considerar este cristianos de hecho los títulos de jehová es una religión partida de es una religión judio bueno abrámica una corriente abrámica anticristiana porque no reconocen a Jesús como Cristo y los mormones se puede considerar como una religión ufo realmente no como una religión católica bueno cristiana que otras madres hay este pentecostal en Nueva Jerusalén esos son unos completos locos cuaqueros eso me suena como a cuatreros o como a caballos unitarios no tiene que ver con nada con el unitarismo del leísmo que es otro relajo ejército de salvación no me la mames hermanos nazarenos anglicanos menonitas fundamentalistas y 888 etc wey 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 está chingando el negocio no mames y van a hablar de todas esas sectas católicas antrotestantes me rindo no wey no 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 se puede todas wey no 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 nuestro masoquismo no llega tan lejos luego se ha recuperado dos católicas del opus de y de legionarios y tres protestantes testigos de Jeovatio Pentecostales y Mormones que son las más conocidas como sectas y todas esas de yoga y las del fin del mundo y las de la coreana mon y las que se suicidan no son sectas clarín corneta que lo son y son las que más importa conocer porque son sectas destructivas y peligrosas lo mismo que otras que son verdaderos y muy lucrativos negocios disfrazados de culto religioso además de otras que son engañabobos o fábricas de fanáticos ignorantes valga la redundancia y en esta vamos a hablar ya de grupos radicales los veganos los ecosexuales todos estos movimientos LGTB pendejos con la mamada de los pansexuales y estas chorradas de mamadas de miembro las feminazis los veganazis los animalistas abraza perros cualquier otro pinche grupo posmodernista que se les venga a la mente tribus urbanas güeyes está de la chingada esto nuestra sociedad está de la chingada chingada el día en que la humanidad digamos pueda ser feliz realmente y podamos digamos lograr lo que Jesús quiso y lo que no nada más que Jesús hicieron para Peter Castro que me pasa descanse Tutláhuac Jotemo Jacinto Canec Morelos Mariano Matamoros Fexco Javier Mina Juana de Arco la científica Marie Curie Carl Sagan William Wallace todos estos personajes incluso John Lennon Lucio Cabañas las verdaderas madres del feminismo todas estas personalidades vamos hasta las escritoras como la escritora de Gata Christie todos estos personajes todo lo que ellos quisieron para la humanidad el día que vamos a lograrlo y en verdad vamos a pensar como humanidad salía que nos quitemos todas estas tiqueras pendejas ese era ese día mientras la humanidad se va a seguir matando entre sí por eso es necesario que hay yo por eso me hice este compromiso personal de hacer este tipo de videos yo me comprometo para tratar de hacer que la gente empiece a abrir su horizonte y empiece a dejar de dejarse de mamadas porque neta hay que hay que hay que hay que hay que entrarle como podamos hay que tratar de unirnos en vez de este vamos este hay que dejar de destruirnos estas etiquetas no sirven para nada más que separarnos y de esta secta del New Age el New Age o Nueva Era no es una secta y esto lo crea sino un movimiento pseudo religioso que nació en los 60 y dio origen a todas las sectas que proliferan como hongos por doquier maldito sea por siempre algunas son más viejas pero como que han agarrado su segundo aire con el New Age son consideradas como tal como sectas del New Age de ese movimiento hablaremos al rato con pelos y señales pero voy a dejar la parte y estas son las sectas del New Age los del mundo hablaré en un momento después aparte Hare Krishna niños de Dios estos si los voy a tocar niños de Dios si niños de Dios no Sida Yoga si hombre del templo solar ya lo hablamos que es una cosa bastante peligrosa Davidianos Davidianos iglesia de la psicología ya lo hablamos al chino de su madre Carismáticos Nueva Lemberga Rosa Cruces Nueva Lemberga ahorita Mon vamos a acentuar los detalles que no hablaron en los videos pendejos Mormones ahorita no lo voy a hablar Santería tampoco lo voy a hablar Ufólogos ya lo tocamos con los alienos y otros como los que creen en las carceranes mamadas Pentecostales no lo voy a tocar ahorita Metafísicos tampoco lo voy a tocar ahorita Rosa Cruces este voy a repitar Rosa Cruces no lo voy a tocar Mineralistas tampoco Y Osho voy a hacer después un análisis de esta persona pero no ahorita para que ya llevo una hora y 37 minutos hablando por apendejada entre las primeras 5 páginas de esta madre así que pues vamos a dejarlo así hacer una simple vista de todas las sectas que se han generado en el mundo por los movimientos de Nueva York resulta obra de romanos trabajadores de los que se la pasaban organizando solo en los Estados Unidos existen registradas casi 2 mil y eso en los tiempos de Ríos en los 90 ahorita cuanta mamarrachada no va a haber y más con estos pseudo 31 pseudo géneros sexuales las hay de todo tipo como es en un supermercado de yoga hinduista de locos que dicen estar en contacto con maestros extraterrestres de chiflados que esperan la llegada del nuevo mesías o pendejos que se hacen llamar mesías de seguidores de Carlos Castañeda este güey recuérdenlo no tiene que ver con el artista de doblaje Mario Castañeda Carlos Castañeda originalmente era un arqueólogo no de mucho renombre mexicano que él empezó a indagar mucho sobre todo en la religión maya y de hecho él tiene que ver con el descubrimiento del Chilambalab no se preocupen el Chilambalab no es algo que ese güey ya le llama no describí y todo sino que sí ya existía desde la época de los mayas y que se sigue conservando a la actualidad y tiene que ver un poco con el descubrimiento de lo que es es el concepto filosófico de Hunapku el pedo es que como la idea de Hunapku es relativamente reciente estamos hablando de la época digamos desde 1516 por ahí se traía un poquito antes de la conquista después de la colonia o sea después de la muerte de Jansito Cane que fue por ahí de 1784 se cree que haya podido haber sido una invención de este güey pero no entonces sí tiene su base teológica y todo pero como no ha habido todavía completamente descubrimientos al respecto dentro de este campo mejor se le ha hecho como un punto y aparte ya después voy a hablar de esto ¿por qué? porque ¿saben por qué lo menciono? porque la imagen de Dios como la maneja en el sentido de Hunapku es la imagen que se me hace la más lógica después voy a explicar por qué no, no, no no estoy metido con todas esas pendejadas yo saben aborrezco esta basura de yoga hinduista de locos que hice este ah ya lo había hecho este de otros seguidores de Edgar Cayce Edgar Cayce algo curioso Edgar Cayce era un crítico social un luchador social este y otra cosa que tenía era un doctor le llaman doctores espirituales y era un vidente era un medio que de hecho él logró digamos que por cuestiones de los medios logró ver muchas cosas que tanto del pasado como del futuro cuestiones como por ejemplo ver la extinción de los dinosaurios que fue el primero que planteó la idea de que este fuera de lo científico claro porque también hay alguien que planteó la idea científica obviamente que planteó la idea de que un asteroide fue el que mató a los dinosaurios que habló precisamente del origen de la humanidad la eva él fue el que planteó la idea de la eva mitocondrial no como eva mitocondrial sino como una eva primigenia este antes de que se 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 obviamente los descubrimientos genéticos que avalaran esto habla de la última escena de jesús y hablando del futuro empezó a hablar de muchas crisis que también involucraban el terremoto del 85 aquí en méxico la caída de las torres gemelas etc el wey nunca fundó una religión él era una persona común y corriente que él este igual curioso que le digo era un doctor espiritual y era un crítico social y escritor y él pues fue él de hecho en el libro de que se salía ese escrito este Rius da la biografía de esta persona de Dior Case fue una buena persona hasta lo que comentan sus conocidos y vivió modestamente hasta el día de su muerte y se la admira porque dice no mames así logró visualizar dentro de un punto de vista metafísico cosas que pues después la ciencia dio por hechas pero ya de ahí que salieran bolas de soletes que empezaron a verlo como una especie de deidad o de más trascendido pues eso es una ofensa hasta a su memoria y a su muerte lamentada de madre es como si quisieran agarrar y de hecho si existe la imagen de Che Guevara o la de Pancho Villelo que quisieran convertir una especie de profeta o sea no chinguen de gentes que están almacenando comida en la especie de la del fin del mundo y esto ya no se da a escala de bola de pendejitos traumados se está haciendo a nivel masivo sobre todo las élites y sociedades secretas están haciendo de emocionar por parte de Monsanto o DuPont o otras organizaciones que están metidas tanto en farmacéutica como en lo que es petróleo y control de alimentos están haciendo estos ¿cómo se llama? estos arcas o vagones del fin del mundo están atiburrando todo de distintas semillas y muestras genéricas de todas las especies animales de la tierra que deberían mejor invertirlas para regresar a la de la extinción de especies que todavía puedan readaptarse como por ejemplo crear una población de probeta de vaquitas marinas para después reintegrarla en su hábitat entral o regresar al tigre de Tasmania o alguna cosa por el estilo se ponen a guardar las hayas que se degenera el código genético esperan un fin del mundo que nunca va a llegar bueno si el mundo se va a acabar pero dentro de 7 mil millones de años y eso porque le va a tocar ya acabarse eso porque el sol se va a morir y va a destruir todo el sistema solar y ya pero el mundo así como lo hemos idealizado y pensando no se va a acabar la humanidad se extinguirá si es un hecho se extinguirá cuando puede ser demasiado pronto puede ser en los próximos 10 20 30 50 años o puede ser quizás que no nos extinguemos en sí sino evolucionemos a cosas mucho más avanzadas y vayamos romper todos los horizontes de nuestros propios límites físicos y vayamos a ser estrellas y el espacio sigamos evolucionando hasta un límite que no imaginemos hoy día y después nos extingamos también no podemos ser eternos y por eso pasan millones de años pero después de que ya no haya humanos pues la tierra va a seguir y va a seguir y hasta yo creo que cuando no haya humanos va a haber fiesta global o sea todos los niveles van a ser fiesta este entonces no ya quítense esa idea no se va a acabar el mundo no ya hemos sobrevivido a tantos pinches fines del mundo desde el 99 hasta ahorita que es más este año el 2016 fue gracioso porque cada pinche mes había un fin del mundo no mames no mames bueno que más sigue desde de fanáticos suicidas al puro estilo yguyan a huaco a lo que les comentamos de las sectas de adoradores de satanás que eso es lo más pinche nefasto o imitadores de las brujas del medievo y hasta de los que han empezado el culto nada menos que alvis presley si hay una religión alvis presley y eso en esos tiempos ahorita hay religión aquí imposible religión a goku religión a superman religión a una pinche rata que salió a una caricatura de disney religión a maradona religión a unos putos tenis religión a pobre esponja que seguiré después una religión a mis huevos peludos una religión a los pelos del culo de mis perros una religión a no sé este los fluidos vaginales de alguna youtuber no mames no sé no sé hasta qué punto la humanidad va a llegar va a llegar a autodegenerarse así güey a este pasa la otra van a ser una de pedro infante ya existe ya existe religión de pedro infante eso es lo que no es oficial existe el yedismo para pronto sí ya ya existe ya 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 de cualquier cosa más absurda que te puedes imaginar júralo que ya hay una pinche religión por ahí júralo está respondiendo el monito eso del el cómic bueno la historietica a ver puede parecer irreverente pero no para los fans de la pelvis ya existen en los estados unidos varios templos donde se venera el cantante como santo ay dios dios no mames bueno hay un culto también a well disney así que bueno de los gringos me puedo esperar lo que sea de los gringos y de los mexicanos pendejos me puedo esperar lo que sea de los mexicanos pensando pues no yo se quedó pensando pero del gringo y del mexicano pendejo y del musulmán también y del judío del chino y con perdón de yamis y otros amigos argentinos que tengo de los argentinos puedo esperar lo que sea no está esperando religiosamente neta neta ¿saben qué? sí voy a hacer mi religión voy a hacer mi religión a Melissa Masterchef wey que nos bendiga con sus santos fluidos vaginales y nos llene de sazón nuestras vidas y nos guie para hacer postres excelentes más yo que yo no sé ser más que putos hot cakes este mandamiento número uno mandar a chingar a su madre a Daniel Vera de Masterchef mandamiento número dos decir que Berta es buena cocinera pero nunca será mejor que Melissa Masterchef mandamiento número tres no usarás el nombre de Melissa en van mandamiento número cuatro honrarás a los pasteles y a las los pasteles y a las empanadas sobre todo a su santa empanada mandamiento número cinco no matarás al menos que se trate de alguien que sea fanático de Daniel Masterchef o de Lourdes o de Doña Maru es una pendejada es que neta a ese punto vamos a llegar de pendejismo neta yo creo que si voy a poner mi pinche negocio te voy a decir adoramos a esta chava que está conduciendo en un programa pitero de TV Azteca que de hecho ni siquiera es de ellos le era de Gordon Ramsay ah no mejor una religión a Gordon Ramsay mandamiento número uno amarás los platillos de Gordon Ramsay sobre todas las cosas excepto sobre los tacos mandamiento número dos no usarás el nombre de Gordon Ramsay en vano mandamiento número tres honrarás Hell's Kitchen y pesadillas en la cocina mandamiento número cuatro no cometerás adulterio pensando en Benito Molina o en algún otro chef mexicano internacional que no sea Gordon Ramsay mandamiento número cinco no matarás a menos que sea alguien que insulte a Gordon Ramsay mandamiento número seis siempre que alguien te traiga un platillo crudo se lo botarás en la cara una pendejada yo creo que me voy a hacer rico con esto me voy a hacer rico con esto pero bueno vamos a ver siguiendo leyendo el pinche texto ya existen en Estados Unidos varios templos donde se venera al cantante como santo en algunas casan a parejas en el nombre del padre Vernon de la madre Gladys y del hijo el sobre todo en Las Vegas ya venden medallas de oro del King y Lord y la CNN reporta que el templo de Karnataka en la India ha puesto una foto de Elvis junto a los dioses del pandeón hindú pues dicen los fans casi no hay diferencias entre Jesús y Elvis mis huevos son tus ojos mi verga tu nariz mejor ponte de nalgas y recibe tu raspado de anillo Jesús contra Elvis dice Jesús dijo amarás a tu prójimo Mateo 22 versículo 39 Elvis dijo don't be cruel o sea 1976 Jesús es parte de la dignidad la primer banda de Elvis era un trío y no me vengan con pendejada Jesús caminó sobre las aguas Mateo 14 versículo 25 Elvis surfeó Blue Hawaii por la monja en 1965 Jesús contaba con los apóstoles la mafia de Memphis de Elvis tenía 12 miembros Jesús ayudo 40 días y 40 noches Elvis comía muy mal ejemplo 5 licuados de plátano Jesús es capricornio 25 de diciembre Elvis fue capricornio 8 de enero no me la mames primera quien les asegura que Jesús nació en 25 de diciembre en otro puto día Jesús resucitó Elvis tuvo su resurrección en el programa TV en 1968 ay no me la chiflen Mateo Matthew fue biógrafo de Jesús, Neil Matthews fue un biógrafo de Elvis a Golden Rival María Madre de Jesús tuvo una inmaculada concepción Priscila novia de Elvis fue la inmaculada concepción no me vengan con pendeja el padre de Jesús está en todas partes el padre de Elvis se movió por todas partes como desertó todo bueno esa Jesús era carpintero el taller fue el bonito de Elvis en la escuela de la carpintería ay no mames ay no mames Jesús dijo no solo de pan vive el hombre a Elvis le gustaban los sándwiches con cacahuatl y plátano ay no chinguen claro la iglesia católica está escandalizada no no mames Rick pues así en pero me pero me voy a tener que acompañar no tengo por ningún lado su estampita de la verificación pero como como va como va esta estampita de San Pedro está bendita como va esta estampita de San Pedro está bendita llévatela y la muerte hijo llévatela y ahí muere hijo mío ok de qué se te dan que analiza la iglesia católica las viejas del papa son un show de religión de comercializador de hecho y más con el papa Francisco que lo único que sabe hacer son payasadas a ver está bueno el libro está bueno el libro dice instrucción pastoral sobre el New Way por Monseñor Norberto Rivera a su mismo es de México hazme el chingado por favor o sea un pendejo hablando de pendejos oh me cae de huevos que no mames instrucción se acerca el fin del milenio y con él la celebración del gran pan del gran palmeo de dos mil de la de la revelación viva y definida bueno eso no importa aparte creo que esto se ve dos la agresiva comercialización de todos los aspectos de la vida humana el poder de los más medias de crear la moda y de imponer estilos de vida hace muy vulnerables al hogar y a la sociedad tradicionalmente fundados en principios humanos espirituales arraigados en el cristianismo hasta aquí en donde dice principios humanos espirituales estoy de acuerdo con el pendejo del Norberto no era tan pendejo después de todo ya de ahí pues no lo que nos dice Nietzsche que la ética y la moral existen desde que el hombre es hombre todo se cuantifica se valoran las cosas en función de su de su utilidad cuanto más y y y y y y y y lo real objetivo lo científico sería lo que se produce en el laboratorio y lo que se puede medir con gráficos estadísticas la religión termina siendo cuestión de preferencia subjetiva sin ningún lazo esencial con la verdad estando las cosas toda la religión y todos los caminos espirituales resultan iguales es decir igualmente irracionales y relevantes primera cosa inteligente que dice este cabrón ya había leído el libro pero ya saben que yo cuando vuelvo a leer algo y cuando vuelvo a verlo me gusta revolverlo a analizar la única diferencia con los Rolling Stones es que ellos nos hacen bailar jajajaja eso sí bueno cualquier banda de metal de ahorita es curioso que la iglesia me diga que todas las religiones sean irracionales no don col no don colimute oh bueno oh pues gumaro ya sabe usted que yo soy católico cristiano y epistólico y romano epistólico y romano yo no entiendo nada de teología yo no más creo lo que me dice el señor cura no don no don router pues yo estoy peor porque ni entiendo eso de irracional eso que es profe esto era del cómic de los agachados lo racional es lo que no hace uso de la razón sino solo de la fe y no necesariamente de la fe simplemente hacer las cosas a la pendejo o sea hay veces que no tienes fe en lo que haces solamente la haces y ya eso es hacer las cosas a lo pendejo y eso es irracional obviamente que no es lo mismo razón y fe no al revés la razón es enemiga de la fe exacto a ver si yo tengo que ver en un día a ver si yo tengo fe en que un día nopalsin me pague no tengo razón eso sería un milagro de fe exacto solo un milagro había que nopalsin le pagara lo que le debe tiene usted razón don Apo es que si no le pago no es por falta de fe sino de lana y que me gano con tener razón la razón mucho todo yo diría te vuelves lo que eres humano y así ya sabe que no le van a nunca pagar igual pasa con las religiones exacto o sea para qué hacerse de cuentos chinos para pronto la religión le hace a usted creer que por ejemplo un papa nunca se equivoca que es infalible o sea usted tiene que creerlo tener fe en que eso es cierto ¿entiende? ah chirrión como que un papa nunca se equivoca en lo que dice ni que juega a Dios ahí está el detalle usted está razonando lo que piensa que no puede creerse ese es un principio de razón muy básico que de hecho muchos católicos se hacen hoy día y de hecho este principio es lo que hace que muchos católicos empiecen a dejar el catolicismo entiéndase un servidor todas las religiones sectas e iglesias se basan en la fe en que la gente se crea lo que predican como si fuera cierto y verdadero aunque la razón demuestra lo contrario una cosa esto no significa que Dios exista o no puesto que no hay suficientes argumentos científicos ni filosóficos que te puedan decir que Dios existe no existe puedes decir y lo de Chacán puedes decir Dios existe o Dios no existe y puedes tener razón de todas formas la cosa es distinta ya cuando manejas un principio teológico y le quieres dar un sentido para poder institucionalizarle crear la religión eso ya es otro pedo entonces si creo que Nopal siempre va a pagarme me estoy haciendo pendejo hombre de boca o sea que montan los milagros los milagros es lo más irracional que hay claro hay cosas que pueden suceder que nosotros no podemos explicar que la ciencia aún no puede explicar y quizás nunca lo expliquemos claro que si puede haber una manifestación divina lo que se quieran sin embargo en el principio de lo que son por ejemplo apariciones o mamadas así son cosas que por lo general son sus gestiones mentales lo que llaman los famosos pareidolias eso es de lo que voy de hecho uno de los principios base del deísmo y digamos que el lado moderado que es el pandeísmo es que no hay que basarse mucho en los milagros porque gran parte de los milagros son solamente su gestiones mentales por eso es como ver este no sé una mula saltando cuerda con las patas traseras en una nube es una pareidolia creación de tu imaginación y de tu análisis de pensamiento abstracto cuando los cardinales hablan de sectas irracionales se están mordiendo la lengua pues no hay nada más irracional que la doctrina de las iglesias que se dicen cristianas y que basan sus enseñanzas en un libro tan irracional y contrario a la verdad como la biblia entonces tan malo es pinto como el colorado pues si mi hijo sigamos con las barbaridades de don morberto don norberto dentro del marco del new age la revelación de dios en jesucristo pierde su carácter singular e irrepetible muchos serían los mesías que han aparecido a lo largo de la historia es decir maestros especialmente iluminados que se presentan para guiar la humanidad krishna buda jesús que sacó al mahoma el san miung mon no ese güey que chinga a su madre ocho se le respeta pero yo no lo considero un güey iluminado saibaba otro que chinga a su madre en nombrada en numerables otros serían profetas de una misma talla con un mensaje el cristianismo resulta ser poco más que un periodo pasajero de la historia en primer lugar hablemos de un verdadero cristianismo el verdadero cristianismo ya técnicamente no existe como tal lo que hay es catolicismo y todas estas pinches denominaciones big mac que hay del cristianismo original como comparar catarcoas con el de la selección coreana de fútbol o abuda con ese tal saibaba yo digo que en todas partes han tenido a sus iluminados a gente chingona como jesús claro porque hacer menos abuda o acrino si una cosa es hablar de un catarcoas hablando de catarcoas porque hablar de catarcoas como deidad es un desmadre ya lo expliqué en su momento en el video que hablaba el descubrimiento de américa estoy hablando de catarcoas del rey sacerdote una cosa es hablar de buda porque no había sabido un buda que es el más conocido él fue el séptimo hubieron seis budas en el video de Israel una cosa es hablar de confusio una cosa es hablar de jesús mismo una cosa es hablar de krishna una cosa es hablar bueno mahoma no lo quiero tocar porque realmente no lo considero un profeta o algo sino era un comparto loco que también empezó a meterle la idea del islam también mediante transacciones de negociaciones con fichas judíos y mediante la guerra les recomiendo busquen el documental judíos y musulmanes le va a venir el origen del islam y se los maneja muy bien explicado y vean a ver que de profeta tenía mahoma lo que yo de bailarín de pesero o de bailarín de se llama pro público así que así que no yo no lo llamaría profeta una cosa es hablar de personas así ya hablan más en nuestra época hablar de marx hablar de engels hablar de albert hay Isaac Newton hablar de Ricardo Flores Magón de Emiliano Zapata de Pancho Villa hablar de verdaderos güeyes super reatas unas reatas bien hechas que se bajaban los pantalones y liberaron a su gente de una u otra forma y también la guiaron a un buen camino y otra muy distinta hablar de un pendejo que se quiera que se cree una especie de edad para conseguir viejas gratis y dinero eso pues no es nada que ver es como decir es como compararme a mí con comparar algún no sé no bueno no a mí no yo soy una persona cualquiera sería como comparar a que les gusta ay wey una buena comparación no es que yo no estoy buena comparando no me gusta hacer un tipo de cosas pero si lo voy a poner así tiene como comparar a una prostituta de la merced con una posta internacional hay un abismo de diferencia en lo que son no digo que una sea más que la otra solamente que hay un abismo de diferencia partiendo primeramente lo que expliqué que el inútil del porno a diferencia de la prostitución es legal y no tiene nada que ver con el sentido de la tasa de presumir porque es un sentido que es personal o sea las personas que se meten a la industria del porno lo hacen por tu voluntad pagan mucho mejor que las prostitutas y tienen un mejor renombre y al menos un mejor código de seguridad y estatus y al menos ellos pueden estar seguros que salvo por algún error que puede pasar no van a morir y decidan mientras que la prostituta no puede estar segura siquiera si va a sobrevivir al día siguiente porque el güey que le toque la puede matar ese es un ejemplo es como comparar una prostituta con una porstra así otro ejemplo es comparar una actriz de Televisa con una actriz egresada de la Academia de Bellas Artes ya sea de la de Bellas Artes de México o la de Bellas Artes de Londres o la de Bellas Artes de Francia o incluso de Broadway de Estados Unidos o sea comparar una pinche estudiante del CEA con una estudiante de la Academia de Bellas Artes lo mismo brutal entonces pues a mí se me salió para comparar a ay me estoy no sé ni otra vez comparar a un pendejo como este tal Moon con un alguien super reatudo como Confucio por ejemplo también es una pendejada comparar a este pendejo del güey que se llama Jesucristo hombre compararlo con Jesús realmente porque Jesús es o sea de por sí tengamos tenemos una imagen que es Dios pero si hacemos una proporción digamos más favorable Jesús sería equivalente a una VG Canis Majoris una estrella la estrella más grande conocida en la galaxia mientras que el pendejo este güey de José Luis de José Miranda que se creía Jesucristo el idiota no pasa una puta motra de polvo así fácilmente ¿qué comparas una estrella que es 7000 veces más grande que el sol con una puta motra de polvo? no hay comparación real otra para comparar la pendeja de la barbie humana con Ketakoa lo mismo es como comparar no sé qué les gusta una pinche lagart no no una agartita es como comparar una pinche larva de mosquito con una ballena azul o sea hablando la ballena azul sería Ketakoa la pinche larva de mosquito sería y eso comparar con la larva de mosquito y es la pendeja de la barbie humana es una conspiración mega abismal no 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 hay no hay cabeza el primero lugar es el tipo de gente loca que se quiere creer mesías no se le debería en primer lugar tomar en cuenta gente enferma relegada a la ciudad que vaya que vaya mucha chingada su madre es homero a poco que ser cual no vale nada es nuestro mesías exacto él fue el que restauró lo que es la ideología de la toltecayotus pretender que los chinos no crean en Buda o que los hindus cambien a Krishna por su sur o que los sarahes manden a Mahoma al bote de la basura es una reverencia de tontería porque no tuvieron la dicha de ser conquistados por los muy católicos españoles bueno es que ahí se se cruzó un poco se cruzó un poco las cabras al río el budismo nace en la India y de hecho la mayor cantidad de gente que es budista no es de China ni de la India es del Tíbet que ya vimos cómo está la situación en Tíbet y de Japón prácticamente y de Nepal Nepal, Tíbet y Japón es donde se acuerda la mayor construcción de gente budista no en tanto en China China son confusionistas y son animistas los hindúes que vienen a Krishna por su turn hay muchos lugares de la India donde se toma Jesús ya en cuenta como parte del satoral normal del hinduismo incluso se le considera como una manifestación más de Krista de hecho es este ya lo manejan así y pues los árabes conquistaron primero a los españoles y los españoles pues llegaron y conquistaron todo lo que se le presentan y también y conquistaron musulmanes pero el asunto es que hay árabes bueno la gente que no cree en el islam se ha vuelto budista se ha vuelto judiado se ha vuelto cristiano y hay una población importante ejemplo más evidente es Siria vamos con el presidente de Siria Basel Al-Azhar toda su familia viene de un linaje que se puede remontar incluso desde los primeros reyes sirios que hablamos desde hace más de 10.000 años claro ya el güey quedó en esta posición por una elección democrática aunque Estados Unidos nos quiera lavar el cojo que no el güey lo ha elegido democráticamente su gente y digamos que dentro de ese linaje hubo una gran cantidad de linajes que fue enriquecido por un linaje de hoy en el turco y de hoy en el árabe y pues ahorita la familia que tiene Basel Al-Azhar su mamá él su esposa sus hijos son cristianos y cual es el pedo el 90% de la población en Siria es cristiana de hecho esto es algo que les cala el culo tanto a los supuestos rebeldes moderados en mi comillas no puedes llamar moderado a una huella de pendejos que les falla a un niño a los idiotas del Estado Islámico o a otros grupos que están por ahí es algo que les caga el palo bastante porque el 90% de la población en Siria es cristiana no católica en general o sea es cristiana dentro de lo que es el cristianismo y el otro 10% por lo general son musulmanes pero son chivitas no sumistas entonces no es un lado radical secular radical los chivitas son regulares no radicales básicamente en Siria nace la organización de los asasin asasin o asasin que eran de culto chiita pero también habían muchos ministros de la culto cristiano no es seriamente o sea aquí se fue también por muchos estereotipos y ríos y aquí se discordó bastante y no aunque hubieran sido católicos por español en los árabes no creo que hubieran sido muy este vendeboletes querer aceptar la nueva edición no lo fueron por mil años que tuvieron controlada España no lo iban a hacer ahorita en comentar este por eso ya no queremos por 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 acántaros en si en parte además vivimos en una democracia de libre mercado cuánta lana les ha dejado Jesús ay wey verdad cuántos han hecho ricos cuántos han hecho ricos en nombre de Cristo alguien que por cierto dijo entrega tus bienes a los pobres y eso me recontacaba no te bendicen a Jesucristo los tenemos patentados para los exclusivos del Vaticano enteros lo que tienen patentados la Virgen María el supermercado de la fe abierto para todos aquí viene lo del madre de la Virgen María aquí viene lo del ya lo del asunto de los vecinos de la quinta la voz textual el supermercado de la fe a ver vamos a ver es por eso que avisamos nuestra preciable Quintela la profesora del gran supermercado de la fe en usted de la desapreciable familia encontrará un fabuloso surtido de todo tipo de creencias ritas supersticiones antiguas y modernas y pendejas ofertas de todo tipo y para todos los gustos ni necesidades pero nosotros el cliente nunca tiene la razón pero si la fe quedando así vieron feliz convencida el supermercado religioso sabe y aquí una pincharana hablando una extensión lista de religiones posible por las desapariciones de la extensión y eso tiene que agradecer bastante tanto y es lo que les decía también nos da la mente con las religiones y las religiones nuevas pero todas las corrientes filosóficas que atentan contra religiones incluyendo el ateísmo el divismo el existencialismo tienen que agradecer que el catolicismo bajo el yugo y ya no había tanta inquisición porque si no no asistirían para pronto yo no podría ser veísta porque estaría muerta ahorita estaría quemado vivo por hereje mientras primero me sacaron por vacío con una botella de colonia que el recto o alguna tortura de ese tipo antes de que me quemaran vivo en una pinche leña no sé si fue para pronto vamos a ese punto grandes verdades a mitad de precio o sea que como quien dice todo se vale puedo ya creer en lo que yo quiera o no creer en nada lo que manda es la ley de la oferta y la demanda exacto porque hasta el ateísmo se vuelve un negocio si no pregúntale a Richard Dawkins pero pero y eso de la globalización que es que quieren que todos comamos igual invitamos igual y veamos lo mismo en la tele o tratándose de pensamiento esto no cuenta primitacio bueno para el tiempo que Ríos es este libro se pensaba así pero ahí viene el punto de lo del incumenismo que después hablaré en la adquisición se acabó ya la exclusividad para Roma ya no la tiene con Dios o sea contra religiones se puede uno salvar de todos modos salvar de qué exacto salvar de qué y es lo que es mi ideología desde el punto de vista de vista si eres alguien que siguió las leyes cósmicas o sea las leyes de amar a tu prójimo como a ti mismo amarte a ti mismo principalmente y no andar cagando el palo bienvenido seas al reino de Dios si hiciste todo lo contrario eres un imbécil chingate así este o sea no tienes de qué buscar salvación de nada si tú estás consciente que no estás haciendo mal pues de eso el quemar se por vida en los infiernos ese es el origen de las religiones exacto el temor nos han hecho saber nos han hecho creer que si no vamos a su iglesia Dios ya el señor va a castigarnos o que si no votamos por el PRI nos va a ah canijos bueno ahí sí sí ahí sí sí no votas por esos bellos y te vas de la verga te matan los malditos pero sí algo parecido exactamente las iglesias y el PRI vienen de la ignorancia y la pobreza de la gente exacto canijos para entiendo por qué siguen ganando sus elecciones cabrones esa parte de manipulación mediática manipulación de fraude electoral imposición y cuanta madre que bueno cualquiera que sabe México ya sabe cómo es que se pincha el relajo ahora sí me quedó bien claro el relajo ve nomás es cosa de hacer uso de la razón hasta yo no entendía don Ruc yo no entendí don Ruc es más yo voy a sacar las conclusiones del prólogo neta esto todo está en el prólogo Dios no tiene firmado contrato de exclusividad con ninguna secta iglesia religiana o culto en primer lugar yo creo que Dios no le interese a tener religiones no desde el punto de vista del leísmo esta es una de las de lo que es la institución del leísmo es que realmente Dios le valemos verga pues no es necesario que le valemos verga de que no le importemos ni nada en el sentido en que él no busca que lo adores o en un pedo en un principio no le interesa que lo adores él sí va a estar al tanto de tu existencia sí va a incluir en que te vaya bien o malo en lo que necesites de acuerdo a tus propias a tus propias decisiones por eso tiene el libre albedrío pero él no le importa realmente si le haces un rezo un cántico la que chingada porque él no gana ni pierde nada con él para pronto es un ser más allá del entendimiento de cualquier criatura que existe en el universo una criatura que un ser que está más allá del entendimiento de todo ser en el universo la misma creación en sí responsable de la creación del todo desde el primer átomo hasta hasta la civilización más compleja que hay en el universo de todo eso o sea creador de todo eso que chingados le va a interesar que una bola de huella le empiecen a cantar a rodillar así cuanta madre pensarlo es patético pensar que a un a dios le puede interesar eso es pensar en un dios demasiado limitado y humano y entonces no podría llamarse el entonces dios ¿lo creen? ese es el principio del leitmo negar cosas que por razón por uso de razón son pendejas son absurdas que si para nosotros son absurdas imagínanlo para un ser que es infinitamente superior a nosotros que es dios bien absurdísimas hasta el punto del carajo ¿o no? la madre de todas las sectas iglesias religiones ocultos es la ignorancia y el temor exacto el miedo yo lo dije es el padre de la ignorancia la ignorancia es la madre de todos los males digamos que si no hay temor no hay ignorancia si no hay ignorancia no hay indiferencia y por si no hay indiferencia no hay maldad apuntes vivimos en tiempos en que afortunadamente se han acabado casi las intolerancias religiosas no no si lo hablamos en el sentido de que cualquiera puede creer o no creer en lo que se le pegue la gana si pero si no hay un sentido de que te van a dejar vivir por eso no realmente seguimos en la misma época que la gente de institución solo que ahora cada secta grupo religioso se chinga nada más la iglesia católica cada uno cada uno puede pensar y creer en lo que quiera eso es hablando dentro del que libertad de culto pero al fin de cuentas te conviertes enemigo del güey en el que no estás de acuerdo con lo que está queriendo si a una persona le satisface estar en una secta allá él y sus gustos cierto es cierto si es una persona que no se involucra y no se mete ni agrada a los demás y desde un principio no quiere meter al medio mundo de su pinche secta no hay pedo yo lo digo yo respeto realmente a todo mundo lo que crea que quiera que quiera o sea que no crean ni madres no importa solamente respétenme solamente sean racionales y no quieran meter a huevo a todo mundo en su pinche doctrina así y obviamente no hagan pendejadas así pues así todos tranquilos todos que podamos tranquilos el respeto del derecho a generar la paz cantan ya que bien empiezan a hacer todas estas mamarrachadas de vender pendejada y media de querer embaucar e iludir a mucha gente de estupideces de promover suicidios masivos sacrificios humanos ataques violentos ay no ya van y chingan mucho a su madre ninguna otra secta tiene derecho a condenarla por no estar en esa secta cada bien con su vida importante leer esto ninguna otra secta tiene derecho a condenarla a la persona por no estar en esa secta cada quien en su vida métanse en la puta cabeza sobre todo esto va no para los cristianos y para los satánicos bueno no los satánicos del satanismo de la ley los satánicos como esta pendeja iglesia luciferista o los satánicos de sectas satánicas métanse esa pendejada en la cabeza bueno no es pendejada métanse esa frase estar en la secta haya él y sus gustos ninguna otra secta tiene derecho a condenarla por no estar en esa secta cada quien su triste y pendeja vida métanselo y vivan con ello en este libro no tratamos de condenarla sino más las sectas y religiones tratamos solo de informar lo que son y lo que hacen siempre en juicio y desde la neutralidad del representador diagnóstico que ve los toros desde la barrera del pensamiento crítico yo saben que dentro del pensamiento crítico yo soy más brutalista y saben que yo toda esta crítica yo le he hecho yo he sido una crítica de literalmente cagarlo porque o sea hay cosas que dices joder no pueden ser aquí en China aquí en Marte aquí en cualquier pincelado del universo no pueden ser es lo que yo critico nada más ustedes me han enfocado que yo no estoy criticando ni respecto a ti ni crítico ni raza ni nada yo nada más no me preocupo en la mentalidad que es lo que realmente hace el humano el cerebro el que dice la última palabra es usted y al fin de cuentas cada quien es libre de opinar respecto a todo este tema o sea de todo este tema de religiones ya se los dije pueden mentarme la madre echar mil maldiciones lo que es es que solamente les pido si lo van a hacer háganlo a veces con argumentos o si no lo van a hacer con argumentos hagan lo mismo con palabras ingenieras no me respeten las mismas teledas se van a ir al infierno mamadas así me saquen versículos de la biblia porque así me los voy a mandar mucho a la verga así fácil les voy a llamar a la tercera llamada comenzamos puta madre como crean su propia secta en este capítulo me explora de cómo se crearon desde las sectas de más sectas de los últimos años una secta de cómo se crearon las sectas en última de la secta de la opus day que es de quien sabe de qué onda llamada popularmente como los mormones ya dije que de estos no voy a hablar ahorita opus day opus day no, 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 no opus day opus day opus day opus day opus day opus day no, 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 no digo que este sistema no lo voy a tocar ahorita opus day voy, 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 voy voy no, no, no no, no no, no vean cuánta información nada más no sale del opus day digo esto yo con esto yo llevo como 10 páginas y yo en cuanto continúo por esas cuentas cuando hay cosas que voy a continuar aquí están los pendejos de Cristo digo los violadores de Cristo o digo los mexicanos de Cristo tú crees tú con la famosa universidad de Nueva maldito universidad de Nueva nosotros en la competencia cabrona en medicina digamos lo único bueno que tiene es un culero George eh mormones no voy a hablar de los mormones ahorita después tengo un capítulo especial que voy a usar precisamente el libro para hablar puros mormones 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 puedo hacer unas tablillas en mi llamar lo que significa puto que lo lea muchas veces y yo creo que a eso van a creer la puta gente jeje libro del mormón no sé la femineza del mormón mamadas 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 miren hay algo que si hay que reconocer de los mormones hay algunas cosillas que se pueden rescatar las voy a hablar en un momento ya cuando vean lo que es catedrita de los mormones no no es que diga que la religión está buena no es que entre todas estas pendejadas de pseudo pseudo teología hay algunas cosillas que si darse cuenta de los mormones de los mormones le dieron sentido le dieron sentido eeeh digámoslo así mmm ¡Suscríbete alors de madre me deve아니é y me deve paga de méxico Espíritu básicamente de negocio gringo film exceptu o y el втор c i ah este es un fuerte a ver a ver solamente me gusta ver esta parte ya para cerrar lo de los mamones porque no lo hablé ¿usted cree que lo sepa en la gobernación? eh hablemos de otra cosa podría creerse que nadie con un poco de inteligencia lógica y sentido común va a creer las paparruchas de los mamones pero como dice la biblia el número de pendejos es infinito pendejos yo diría mejor que hay tontos para todas las religiones ya le he dicho que no se burle de la creencia de la gente pero si los críos son la se burlan de la gente me niego a hablar de religión o no es burlarse de la gente pretender que que quieran en esas vaciladas de ángeles y apariciones y mensajes divinos y que den su dinero para que unos vivan a todo lujo burlándose de su fe no se meta con la santa madre iglesia católica eh como es Goribar yo no digo de la católica yo digo de todas las iglesias pues si ah vaya yo creo que estaba que se iba a ver con el Vaticano para que ya vimos que hay peores que hay peores que tienen sus fieles así es Goribar y yo si yo quisiera el día el día de mañana fundar una religión no me faltarían fieles seguidores también tienes que tener carisma güey tampoco llegar y agarrar y fundar religión a lo pendejo invento una aparición junto a algún ojo de agua promuevo la construcción de una iglesia en botella el agua bendita y hago mi buen negocio y el mensaje eso es lo más fácil en el mundo se copia cualquier cosa de la biblia y hacemos estampitas con una virgen inventada y como le haría para los milagros pues me pongo de acuerdo con algunos doctores y listo el milagro achiriano ustedes saben por qué no la hacemos pues le apuesto que en un año yo le apuesto que en un año salimos de pobres y no somos famosos usted cree Goribar se les faltaría una cosa la lana yo la y yo la concibo la que sea tengo un tío que era líder obrero y ahora está millonario que lana que lana lo que nos faltaría es la sangre sangre aquí hay que sacar la sangre mártires Goribar no ve que todas las religiones tienen más tus mártires hasta los mormones necesitamos que algunos den su vida para la nueva religión para que la gente lo tome en serio entiende imagine nada más la fama la gloria y su nombre en la boca de todos su nombre de quién el suyo Facundo Goribar da su vida por la defensa de su creencia medallas estampitas y unas estatuas qué negocio dediqué dinero fácil y limpio Goribar no lo saco que haga por su familia un santo con lentes no inspira con ay güey aguantenme aquí tantito aguantenme aquí tantito déjenme voy a al baño pues déjenme que tengo unas cosas y esto continúo con la grabación